...de San Juan Benito, alumbrada por ovejas, que son de la carota, llodando por la cadera, la brujando... ¿Qué tal? Muy buenas noches. En breves instantes vamos a tener la oportunidad de disfrutar aquí en Televisión Canaria. Es curioso esto. Victorio Pérez, buenas noches. Kiko Barroso, buenas noches. Buenas noches a toda Canaria. Será la noche más corta, pero para nosotros la noche más larga. La más especial. Les saludamos desde la joya de la corona de las palmas de Gran Canaria, la playa de las canteras, que se convierte hoy en el epicentro de esta víspera del día grande de las fiestas fundacionales de la ciudad, que coincide con la noche de San Juan. Por tanto, en menos de tres horas tenemos espectaculares fuegos artificiales. Y además tendremos también mucha música, mucha palabra, mucho reconocimiento a los homenajeados y galardonados por ser hoy el día de entrega de honores y distinciones. Tienes todo esto y mucho más en apenas unos minutos hasta ahora. La segunda. La segunda. La segunda. ¡Vamos a esta noche! ¡No tendrá el querer cabalado! ¡Que se quema a un canzón! ¡Que morirá en el bajón! ¡Vamos! ¡Muy buenas noches amigos, amigas! ¡Bienvenidos y bienvenidas! Una noche singular, diferente. Sí, sí, aquí está el amigo de la tele, Victorio Pérez. El amigo de la radio, Kiko Barroso. Muy buenas noches a toda Canarias. Empieza a partir de ahora un momento mágico porque vamos a celebrar junto a ustedes la noche de San Juan que es la víspera del día grande de las fiestas fundacionales de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y le estamos saludando desde la joya, desde la playa de las canteras. Aquí la playa de las canteras se va a convertir en la subcapital de la isla porque esta noche vamos a tener música, vamos a tener palabra y como punta de victoria sobre todo vamos a tener en la medianoche fuegos que nos han dicho que hasta ahora no tienen precedentes. Estamos en las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. Nos ubicamos, Victorio, con un vídeo para que todos los espectadores sepan exactamente dónde estamos y qué celebramos. Desde Ginámar hasta Costa Ayala. Esto es el municipio en el que nos encontramos, Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria 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 La Palma de Gran Canaria, esa ciudad que como están viendo, mira al mar, esa ciudad como Polita, siempre abierta, siempre próxima, siempre cercana. Una ciudad victorio que esta noche celebra su 538 cumpleaños. Que son muchos, un aniversario de 538 años que estamos celebrando junto a toda Canarias. Una ciudad que nos recibe esta noche con un ambiente estupendo. Estamos con unos 22 grados de temperatura, sopla una brisa maravillosa de mar que nos alivia y con el reconforta. Poco a poco esa arena de la playa se va llenando de gente porque en menos de tres horas será la explosión de los fuegos artificiales. Además, esa noche mágica, esa noche con un montón de ritos por hacer, un montón de deseos por cumplir. Y qué bueno que vamos a ser testigos ustedes y nosotros porque además esta noche Televisión Canaria, nuestra tele, está haciendo historia. Por primera vez vamos a contar esta fiesta de cumpleaños de una ciudad, la de La Palma de Gran Canaria. Y esta noche, Vitorio, no vamos a estar solos, hay dos compañeros. Hay dos compañeros que les tenemos pues en el meollo de la fiesta. Nosotros estamos aquí de etiqueta, de gala, para ir recibiendo poco a poco a algunos de los invitados que tenemos previstos para las próximas horas. Pero también tenemos a Wendy Fuentes. Wendy, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Muy guapos y elegantes están esta noche. Les saludo desde la playa de Las Canteras. Estoy aquí para disfrutar esta noche de una noche llena de tradiciones, de rituales, de juegos artificiales. Pero no solo vamos a celebrar esta noche la víspera del Día Grande de San Juan, sino también, como bien decía, de los más de 500 años de historia de Las Palmas de Gran Canaria. Una fiesta víspera que se marca dentro de las fiestas fundacionales. Como ves, me encuentro muy cerquita también del escenario para conocer a todos los artistas que actuarán esta noche y que deleitarán su música en la plaza de Saulo Torón. Como te decía, me encuentro aquí, en la playa de Las Canteras, y ya son miles las personas que se acercan hasta aquí para disfrutar de una noche mágica. Si les parece, aquí tengo compañeros, a una de las familias que se acercan, me comentaba, Isabel, un año más para disfrutar de esta noche mágica. Isabel, muy buenas noches. Buenas noches. Un año más, te vienes aquí a la playa de Las Canteras para disfrutar de mucha música y además me asegurabas que lo pasabas muy bien. Sí, 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 sí. Todos los años venimos, hay muchos que tienen rituales, ya nosotros no los tenemos porque no nos dejan hacer hoguera. Antes se ponía el deseo en un papelito y se quemaba en la hoguera. Ahora lo que hacemos es a las 12 de la noche, nos metemos en la playa, brincamos 7 horas y pedimos un deseo. Mira que bien, y yo pregunto, ¿y esos deseos al final se cumplen o no se cumplen? A veces sí, yo creo que sí, otras no. Tú sabes cómo son los rituales, nunca son tan exactos, pero sí, sí, sí. Bueno, Isabel, tendrás preparado el deseo de esta noche entonces, a las 12 justito, que dice que es cuando la energía cósmica, pues que hace fuerza y que se le cumple a uno los deseos. Sí, claro, todo el mundo tenemos deseos, pero ahora mismo no te lo puedo decir porque todavía no son las 12 de la noche. Bueno, nosotros vamos a seguir aquí muy cerquita del escenario y en la playa de las canteras, pero no voy a estar sola. También estará esta noche con nosotros mi querido compañero Juan Antonio Cabrera. Buenas noches. Efectivamente, queridos amigos, ya estamos en esta noche mágica, la noche de San Juan, sin duda alguna. Y además nos encontramos, Wendy, Kiko, Vitorio, en uno de los puntos estratégicos de esta noche tan mágica en la playa de las canteras. Aquí en la zona de la puntilla, encima de este aparcamiento de toda la vida, donde se concentra, nada más y nada menos, que todo el aparato técnicolor, todos los voladores, todos los fuegos artificiales que a partir de las 12 aproximadamente de la noche van a hacer que este cielo se ilumine y la gente pues haga ese bonito esto de ¡oh! como todos los años. Y aquí tenemos a María. María, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, María, que pertenece a la pirotécnica San Miguel. Pirotécnica San Miguel, de Valsequillo. De Valsequillo, la de Ramón. Y Ramoncito. Y Ramoncito, que tú con Ramón tienes algo, me da, ¿no? Algo. Algo hay, algo hay. Algo de roce. Algo hay, porque María, además de Valenciana, sabes mucho tú de esto de voladores y de fuegos artificiales, sabes mucho. Algo, y aquí también he aprendido mucho. Aquí he aprendido mucho, ¿verdad? Oye, cuéntame, ¿qué tienen preparado? Porque cada año se superan y esta es la noche más importante de fuegos artificiales aquí en la ciudad de Las Palmas. Pues, bueno, es un poco tirar la casa por la ventana, tenemos muchas novedades. Es un fuego que ha diseñado mi marido, Ramón, con todo cosas tradicionales, pero también cosas nuevas, como las candelas romanas de lentejuela verde y roja, también unas carcasas nuevas de farfallas, que esperemos que le gusten mucho a la gente ese efecto, y bueno, carcasas de peonía de todos los colores, baterías, ruedas... Se la ha tirado la casa. Un poco más difícil. Oye, cuéntame una cosa, ¿en kilos me decías antes cuántos eran? Pues unos 192 kilos. De pólvora, que además, esto durará aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Pues unos 12 minutos. 12 minutos en los que, para ustedes que están trabajando durante todo el año, porque además, este es un trabajo que implica un cierto riesgo y un cierto peligro. Nosotros estamos ahora, queridos amigos, en una zona delicada, en el punto cero, por decirlo así, y esto implica un cierto peligro y ustedes mueven a un equipo profesional importantísimo. Totalmente. Sin un buen equipo, esto no sería posible. Un buen trabajo, una buena planificación durante mucho tiempo, un buen diseño que se hace en oficina y luego la ejecución aquí, con todo el equipo. Oye, ¿la pólvora es verdad que la inventaron los chinos? ¿Esto sigue viniendo de China o esto ya hacen ustedes sus propias mezclas o cómo se hace esto? No, esto se hace en todos los sitios, pero aquí se hace mucho. Pero los chinos fueron los que empezaron, dicen que la pólvora la inventaron los chinos. Yo no lo sé, yo no lo sé, pero esta noche tienen ustedes preparado un espectáculo mágico. Y hay algo que no para de sorprendernos, María, y es, ¿ustedes cuándo está sonando todo esto? ¿En qué se fijan? ¿En qué detalles están ustedes pendientes en ese momento? En todo. En todo. Yo me pongo... Tú pones nerviosa, ¿no? Muchísimo. Yo pienso, me pongo muy nerviosa que salga todo bien y que guste mucho a la gente, que queden contentos. Y ustedes además escuchan ese ¡oh! de la gente, eso tiene que poner los pelos de punta. Eso es, tú lo necesitas para sentir que es un trabajo bien hecho. Si tú escuchas eso, sientes que es un buen trabajo. Y además los aplausos, porque al final la gente... Hay una cosa que... Mira que hay tecnologías nuevas, vídeos, no sé qué, tablets, no sé qué, pero la gente todavía con un volador flipa. Es como... ¡oh! Es como niños pequeños, ¿no? Desde que éramos pequeñazos. Es que es bonito, ¿no? El verlo subir, los colores, qué va a hacer, ¿será verde, será rojo, será amarillo? Las palmeras, todo. La palmera típica canaria. Oye, pues María, les deseo mucha suerte, lo vamos a seguir todo aquí en la Televisión Canaria, en directo esta noche, en esta noche mágica de San Juan. Ya lo saben, la pirotecnia San Miguel de Valsequillo, Ramón y Ramoncito, lo tienen todo preparado y nosotros te lo contamos en la Televisión Canaria, en la San Juanera, ya sabes, fiestas fundacionales. Efectivamente, ¿verdad? Que buen trabajo siempre, Wendy, también Juan Antonio, que nos va a acompañar toda la noche. Yo creo que esta noche la pólvora la inventaron en Valsequillo, Ramoncito, el de la pirotecnia San Miguel. Decía Juan Antonio que nos quedamos embelezados, ¿verdad? Con la boca abierta cuando salen los fuegos artificiales. Nosotros los vamos a tener casi, casi sobre nuestras cabezas. Será a las 12 en punto cuando salte el primer volador. Y es verdad que nos gusta un volador, ¿eh? Eso es cierto. Y esto es cuando son muchos y nos han dicho que la quema de esta noche no tiene precedentes en la isla de Gran Canaria. Estamos expectantes, emocionados y sobre todo felices de poderlo compartir con toda Canarias por primera vez en la historia. A mí me gusta mucho. Me gusta porque está sonando ya la música. Claro, es lo que yo quería irme. La música que ambienta estas previas, estos minutos previos al inicio de los fuegos artificiales. ¿Suena? ¡Lax! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Son estas. Las Palmas de Gran Canaria ha sido siempre una ciudad abierta al mundo. Lugar de paso de turistas, comerciantes, viajeros y navegantes llegados de todos los rincones del planeta. Desde el siglo XVII, las oficinas consulares reciben y asesoran al visitante y exportan lo mejor de las islas. El cónsul es una figura clave en el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad y, por ello, el cuerpo consular acreditado en las Palmas de Gran Canaria recibe la medalla de oro de la ciudad. En 1916, Benito Pérez Galdós luchó por acercar la cultura a los jóvenes de las islas y hoy, 100 años después, el Instituto de Educación Secundaria que lleva su nombre ha visto crecer entre sus paredes el talento de miles de estudiantes. Por sus aulas pasaron figuras como Carmen Laforet o Pedro Lescano. El primer centro de enseñanza secundaria de la ciudad ha cumplido su labor con el desarrollo intelectual de los canarios y hoy se le reconoce con la medalla de oro de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria. 83 años surcando las aguas, soñando con la victoria. El bote poeta Tomás Morales es un símbolo de la vela latina en las Palmas de Gran Canaria. Es el orgullo del barrio de San José, para cuyos vecinos ha cosechado triunfos como la Copa Isla de Gran Canaria durante tres años consecutivos. Ha sido además, con motivo de los 85 años de la fundación de su sociedad, el primer bote en dar la vuelta a la isla. La historia de la vela latina no sería la misma sin el poeta Tomás Morales. En las Palmas de Gran Canaria, el viento sopla con aires de gratitud para la Sociedad de Vela Latina Canaria, poeta Tomás Morales. 10 menos 5 de la noche, estarán en este momento disfrutando ellos precisamente de este reconocimiento. Tres instituciones fundamentales para la ciudad, sobre todo auditorio, la del Instituto Pérez Galdós, porque fue el primer instituto de las Palmas de Gran Canaria. Y el Tomás Morales, esa vela latina canaria que hoy también es protagonista en el Teatro Pérez Galdós. En estos mismos instantes se está celebrando allí la entrega de honores y distinciones. El famoso grito, Kiko, como es, del Tumba Morales. Porque los dos hemos sido bautizados en el Tomás Morales. Bueno, igual tengo una sorpresa para ti luego. Es posible. Ah, venga, vale, me quedo esperando. Y no nos olvidamos de la otra medalla de oro, la del Cuerpo Consular. Ya decíamos al inicio de este programa que las Palmas de Gran Canaria es la ciudad abierta, cosmopolita, solo posibilita la presencia de un montón de nacionalidades en la ciudad. Por eso, que también el Ayuntamiento ha querido distinguir al Cuerpo Consular, una ciudad que mira al mundo. Y mirando al mundo musical, tenemos a Wendy Fuentes. Está ya Wendy preparada con uno de los invitados estrella de esta noche aquí en Televisión Canaria y en la Playa de las Canteras. Wendy. Así es, compañeros. Como les decía, estaba en la Playa de las Canteras, sigo estando en la Playa de las Canteras, muy cerquita del escenario, conociendo a más artistas. Me encuentro con una de las voces más personales y más desgarradoras de la música romántica. Con todo un artista, como diría nuestro realizador, Víctor Falcón, con Gerso Balbán. Muy buenas noches. Buenas noches, qué bonita presentación, muchas gracias. Bueno, 16 trabajos publicados, has recorrido prácticamente toda la geografía de España en muchísimos países, pero no hay nada como cantar y actuar en casa. Así es, esta noche estoy muy feliz porque además tenía muchísimas ganas. Date cuenta que este año estoy cumpliendo 29 años en esta trayectoria, porque pese a ser muy pequeñito. El año que viene, si Dios quiere, celebramos el 30 aniversario. Y ya me tocaba, ya me tocaba estar un poquito aquí en la noche de San Juan, que siempre he venido a vivirla, pues como todo el mundo, a disfrutarla. Y nunca trabajando, pero esta noche voy a trabajar, pues imagínate, ¿no? Recordando todos esos años en los que me hacía muchísima ilusión poder estar aquí y cantar para la gente que esta noche va a intentar dejar atrás los, digamos, los malos pasos que hemos dado en este año pasado. Y vamos a pensar y a soñar con los nuevos, con los bonitos, ¿no? Eso mismo te iba a decir. Esta noche en la plaza de Saulo Torón, el paseo de la playa de las canteras, la playa de las canteras, va a disfrutar de las canciones que recogen tu último disco recopilatorio lanzado el pasado mes de noviembre, Mis mejores deseos. Mis mejores secretos. Mis mejores secretos. Que son deseos también. Es que esta noche, tú sabes que es una noche mágica, que son muchos deseos. Pero sí, voy a cantar cositas que pertenecen a ese álbum, voy a adelantar algunas cosas que van a estar en el próximo, voy a hacer algunas versiones de cosas muy conocidas, porque es una noche en la que quiero que la gente cante y cante cosas muy conocidas. Voy a cantar para cerrar algo que por primera vez lo voy a estrenar aquí nunca me he atrevido a hacer. Yo creo que a la gente, más rockerito más, yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Ya lo hicimos en la prueba, la gente se volvió como un poco loca, ¿no? Y después voy a cerrar con el tema con el que el año pasado, bueno, el mes que viene se cumple un año, obtuve ese primer premio en el Festival del Bártigo, que yo espero que con esa canción cerremos la noche, lo que es mi actuación, para dar paso a los compañeros de Los Coquillos que la van a romper aquí, ¿no? Bueno, Gerson, muchísimas gracias, que se cumplan todos tus deseos y yo, si les parece, compañero, sigo aquí conociendo a más artistas esta noche. Muchas gracias, muchas gracias, Wendy, gracias también a Gerson. En nada, en unos minutos, vamos a escucharle y vamos a ver a Gerson encima del escenario. Un artista, como dice Víctor Falcón, de los grandes y además es una de las apuestas seguras de la noche. ¿Sabe, Víctor, dónde estuve esta tarde nada más salir de Roscas y Cotufas? Lo sé, y te tengo una envidia tremenda porque, claro, nosotros también hemos mandado una cámara de Televisión Canaria al Teatro Pérez Galdós y allí que se ha ido Kiko Barroso. Claro, claro, porque queríamos hablar con los galardonados, con los premiados antes de recibir el título. El primero de ellos, fíjate, es Rafael, Rafa Rodríguez, es el presidente de la Asociación Recreativa del Bote Tomás Morales. Vamos a verlo. 83 años surcando las aguas, soñando con la victoria. El bote poeta Tomás Morales es un símbolo de la vela latina en las palmas de Gran Canaria. Es el orgullo del barrio de San José, para cuyos vecinos ha cosechado triunfos como la Copa Isla de Gran Canaria durante tres años consecutivos. Ha sido además, con motivo de los 85 años de la fundación de su sociedad, el primer bote en dar la vuelta a la isla. La historia de la vela latina no sería la misma sin el poeta Tomás Morales. En las palmas de Gran Canaria, el viento sopla con aires de gratitud para la Sociedad de Vela Latina Canaria, poeta Tomás Morales. El mundo del deporte esta noche tiene mucho reconocimiento y también el deporte autóctono como el de la vela latina canaria. Medalla de oro, la Sociedad del Bote de Vela Latina, que lleva el nombre del poeta Tomás Morales. Rafael Rodríguez, el presidente de la Sociedad. Rafael, enhorabuena. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo recibe el bote, precisamente, Tomás Morales, este reconocimiento? ¿Medalla de oro de la ciudad? Hombre, no... Después de 85 años no pensábamos... La verdad es que ni nos sorprendía. Nos esperábamos que no dieran nada porque, aunque hemos tenido una temporada perfecta, pero nunca te piensas que se van a dar cuenta de lo que has hecho en un deporte que solo se practica aquí, pero la verdad es que estamos muy, muy, muy orgullosos. Bueno, la ciudad va unida sobre todo los sábados y los domingos por la mañana cuando hay regatas a este deporte autóctono y el tumba Morales ha hecho historia y ha sido también como guión de muchos chistes y de muchas historias. Sí, 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 hay muchos chistes. Yo jugué también con esa frase famosa y la venida, la verdad que todos lo saben, los domingos se oye bastante esa frase, sí. ¿De dónde viene el origen de ese dicho que casi es como un lema del bote Tomás Morales, tumba Morales? Pues, por lo que yo tengo entendido fue de las regatas que había en los piques entre barrios, entre sobre todo Morales Porteño, Morales Minerva, cuando cada vez que decían una virada, pues todo el mundo decía tumba el Morales y ahí se ha quedado esa frase. Imagino que son muchos, ¿verdad? Los seguidores, muchos los integrantes de la sociedad, no son tantos los que van en el bote porque los equipos son limitados. ¿Mucha gente para compartir esta medalla de oro? Pues somos, entre el equipo de tierra, directivos y tripulantes, unas 30 personas, sí. Estamos, la verdad, muy, muy contentos. Bueno, ahí te ha tocado venir y recibirlo. Esto impone un poquito, da un poco de nervio. La solemnidad del Teatro Pérez Caldó, el protocolo tan estricto con el alcalde, la secretaria del ayuntamiento, el aconsejal responsable del gremio. Sí, esto impone mucho. Encima, encontrarte aquí con gente del deporte legendaria y te quedas mirando y, uff, qué agogido aquí. Sí, pero bueno, vengan los representantes de un club que, la verdad, es que tienen muchísima historia y muy orgullosos de estar aquí. Claro, tú estás hablando de Cita Fasabané, de Juan Carlos Valerón, pero ellos también admirarán a los integrantes, a los boteros del Tomás Morales, porque es un deporte que también se trabaja mucho, ¿eh? Maté lo que la gente se imagina. Sí, sí, tú lo sabes bien que lo sufriste. Sí, sí, la verdad es que he sacrificado de duro. No es tan regular como ellos, que igual están toda la semana entrenando, pero nosotros el rato que estamos, estamos a tope y la verdad es que es duro. ¿Cómo se presenta la temporada? De momento bien, ¿verdad?, con esta medalla de oro, pero esta no compite, ¿no? No, no. No, de momento bien, encima ya hemos ganado un título esta temporada, vamos primeros en todos los campeonatos y de momento muy bien, la verdad que muy bien. Rafael Rodríguez está también allí conmigo en el set de Víctorio Rodríguez. Ambos Víctorios sí, fuimos bautizados en el programa maravilloso de Tino Cebral, dedicado a la vela latina, en el bote de Rafael, en el Tomás Morales. ¿Quién lo hizo mejor de los dos? A ver, venga, te ponemos en un compromiso. Lo hicieron bien los dos, lo hicieron muy bien los dos. Además, a los dos lo bautizamos. Han visto que es un hombre muy deportivo. Disfrutar la medalla de oro, para nosotros siempre es una alegría decir eso de tumba Morales. Muchas gracias, buenas tardes. Lo es, los dos lo hicimos bien, Kiko. Pero oye, qué honor haber participado en la vela latina canaria, en un medalla de oro de la ciudad como es el Tomás Morales. Una auténtica maravilla, un auténtico privilegio de ese programa dedicado a la vela latina. Qué bonita está la playa de las canteras, amigo. Qué linda está la playa de las canteras, cómo se está llenando poquito a poco. Y yo también imagino al resto de canarios que no pueden estar aquí, Vittorio, viendo la tele. Y con envidia que le estamos dando, no solo con la cantidad de gente que hay en la playa, sino con las fiestas que hay montadas, las fiestas que hay montadas en el escenario, vean. ¡Esta panquita de las canteras! ¡Una tantción, tánky world! ¡Hasta un tánky world! ¡Sí, sí! ¡Una tantción, tánky world! ¡Hasta un tánky world! ¡Suscríbete al canal! 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 Juan Carlos Arteaga Vizcaíno, árbitro, el único español de su profesión al que se le ha concedido la insignia de oro y brillantes de la Federación Española de Baloncesto. Ha llevado el nombre de la ciudad a las competiciones más importantes del mundo, llegando a pitar la final del mundo básquet en 2014. Arteaga es sinónimo de triunfo en la historia del deporte internacional y hoy recibe el reconocimiento de su ciudad natal. Joaquín Galarza Rehues, empresario canario que ha centrado su vida en proveer a las islas de aquello que necesitaban. Emprendedor desde el año 1962, hombre de familia, padre ejemplar y abuelo de ocho nietos. Su empresa galaco es hoy una de las más importantes de la historia del archipiélago, empleando a más de 280 canarios. Por su perseverancia y su lucha para mejorar la vida de sus vecinos, Joaquín Galarza merece hoy el homenaje de las palmas de Gran Canaria. María Josefa Nadal Perdomo, conocida por todos como Pepi. Defensora de nuestras tradiciones, conocedora del folclore y experta en el traje típico de Gran Canaria. Desde su tienda de artesanía Fataga, ha difundido la cultura canaria entre vecinos y visitantes. Incansable trabajadora, ha hecho del estudio de nuestras raíces el gran objetivo de su vida. Hoy, es hija predilecta de las palmas de Gran Canaria por su aportación a la conservación de nuestras costumbres. Francisco Rosales, Pacuco. Símbolo del fútbol canario, la perfecta mezcla entre trabajo y talento, un hombre de su pueblo, que devolvió el fútbol canario a la élite. Fiel a sus raíces, cercano y querido por la afición. Un ejemplo a seguir para aquellos que han forjado su carrera en la Unión Deportiva Las Palmas y en los equipos canarios durante 30 años. Por todo lo que hemos aprendido de él, por cada victoria y cada derrota, Pacuco recibe hoy el reconocimiento de su ciudad. Josefa Suárez Verona, más de 50 años dedicada a la difusión y a la enseñanza de la música en las islas. Pianista, cantante, profesora y fundadora de alguno de los coros más importantes de la ciudad. Su trayectoria ha estado ligada a los nombres más relevantes de la historia musical de Canarias, ejemplo e inspiración para todos aquellos que han podido disfrutar de su talento. Hoy, ya jubilada, continúa dirigiendo el coro de Nuestra Señora del Rosario. Las Palmas de Gran Canaria quiere devolverle su aportación a la cultura, distinguiéndola como hija predilecta. Están en este momento recibiendo el honor, el cariño, los respetos y también la admiración de todo ese público que él ha congregado. Personas que por méritos propios y muy reconocidos han tenido su honor de ser hijos predilectos de la ciudad. Muchos municipios lo quisieron tener, pero solo a Las Palmas de Gran Canaria le ha correspondido ser su madre. Pacuco Rosales, un hombre vinculado al fútbol. ¿Cuántas alegrías nos habrá dado? Muy querido Pacuco Rosales, también por supuesto en la Unión Deportiva de Las Palmas, en otros clubes como el vecindario también en la isla de Gran Canaria. Bueno, también Pepi, Pepi Nadal, que todos la conocemos y todos. ¿Quién no ha ido en la isla de Gran Canaria alguna vez al bodegón del pueblo canario y ha visto esos trajes tradicionales canarios que tiene y que lucía en su tienda, verdad? Claro, porque sabes que ya me ha contado que es sobrina, nieta de Néstor Martín Fernández de la Torre, quien creara esa ropa tan bonita, que a mí me gusta referirme a ella como la ropa de Mari Sánchez, porque la ha hecho mucha popularidad. Son muchos los reconocidos porque son muchos los hijos y es de bien agradecido, pues eso, ser bien nacido. Me he hecho un lío. Oye, ¿cuántos? Bueno, pero he salido bien. Digo yo que cuántos himnos van a sonar esta noche aquí en la playa de las canteras con los grupos y los cantantes que vamos a tener encima del escenario, porque enseguida vendrán los coquillos con ese bañate en las canteras. Eso será seguro, ¿eh? Y a nosotros nos cogerá, enseguida vamos a ir con Wendy Fuenti trabajando hasta el amanecer, ¿o no, Wendy? Así es, compañero. Sigo rodeada de artistas y ahora me encuentro con uno de los más grandes de la música en Canarias, vocalista, guitarrista y fundador de la banda Los Coquillos. Muy buenas noches, Ginés C3. Hola, Wendy. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Yo veo que estás muy bien. No, no, no. Él estaba aquí cantando ya. Bueno, un año muy especial, el 25 aniversario de la banda. Bueno. Nosotros somos como Fernando Méndez, el diseñador del carnaval. El año pasado era el 25 aniversario de la banda. ¿Cómo que este año se dice? Y este año es el 25 aniversario del primer disco y el año que viene será el 25 aniversario del segundo y así seguiremos como Fernando Méndez, que todos los años celebra 25 aniversarios. O sea que hay que aprender de lo grande, decía Steve Jobs, copia a los mejores y copiamos a Fernando Méndez, que es de los mejores. Muy bien. Me comentabas que este verano tiene muchas fechas, donde estarán por diferentes puntos de la chica de la banda. Tenemos por varios sitios en Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, de aquí no solo verano, sino de aquí ya al cierre del año, que esperamos ya con el cierre de la película, cuando estrenemos la película, pues un poquito ya cerrar la historia de los coquillos de este 25 aniversario y arrancar ya con mi proyecto solista, que lleva tiempo esperando. Arrancó, o sea, estaba preparándolo justo antes de la película, de que empezáramos la producción y se ha retrasado, se ha retrasado. Y ahora esperar que terminemos ya con la película, a ver si en finales de verano, que las traeremos en la Telecanaria, la van a ver aquí. Podemos verla aquí, entonces. Muchísimas gracias, Gina Cedrés, que ya muy pronto ya sale en el escenario. Nosotros continuamos aquí, compañeros, con más artistas. Qué gran película, ¿verdad? Qué gran grupo este Hasta el Amanecer, que nos lo contaron con todo detalle en el Canarias Hoy. Y nos regalaron una botella de vino. Vamos, con Gerson Albán, Kiko. ¡Gerson Albán, Kiko! Sutil, llegaste a mí como una tentación, llenando, llenando de inquietud mi corazón. Por eso, yo comprendía, como se quería, en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso, me pregunto, al ver, que me olvidaste, pero ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sutil, llegaste a mí como una tentación, llenando, llenando de inquietud mi corazón. Por eso, yo no comprendía, como se quería, en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso, me pregunto, al ver, que me olvidaste, pero ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Pero ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Es maravilloso, Gerson Albán lo ha demostrado, que es uno de los grandes. Por eso está aquí, en esta noche tan importante para la ciudad. Grandes éxitos de siempre, los que está interpretando Gerson Albán ahí en la playa. Yo me estoy imaginando a la gente que está disfrutando, en plena arena de la playa, de estos conciertos que estamos compartiendo con toda Canarias. Antes veíamos a todas las personas que tienen el honor, esta noche, en el Teatro Pérez Galdós, de recibir el título de hijo predilecto de la ciudad. Lo decía Kiko, tienen la fortuna de haber nacido en esta bonita capital. Y ahí estuve esta tarde, vamos a traer la conversación que tenía con uno de los galardonados, con Joaquín Galarza. Y todo lo dicho, el mundo de la empresa también está presente en estos reconocimientos, honores y distinciones, con motivo de las fiestas fundacionales. Joaquín Galarza es el fundador de Galaco, una empresa unida a la distribución de un montón de productos y sobre todo, esto es muy importante, a la creación de empleo. Don Joaquín, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha recibido este título? Dijo, predilecto de la ciudad. Pues mira, con emoción, en principio realmente no me lo creía y sé que hubo un debate si era predilecto adoptivo. Mucha gente piensa que yo soy penínsulada, pero yo soy nacido aquí en Gran Canaria. Encantado. Bueno, su empresa lleva ya 50 años funcionando, 51 para ser exacto. Pero, ¿ha ido también de la mano el desarrollo de Canaria con empresarios como usted? Pues sí, yo soy de la época cuando yo empecé, que llegaba un funcionario a la puerta de mi casa a traerme un telegrama. Un tío que venía en una bicicleta, un telegrama con acusos de recibo. Para lo que son las cosas modernas hoy, no tiene nada que ver. Bueno, su empresa distribuye un montón de productos. ¿Quizás el más famoso ha sido el de Tespún? Fue el primero. Porque nosotros vendemos leche, vendemos tabaco, vendemos alimentación muchísimo. La empresa se fundó con Detefún, que era un detergente en pastillas que en aquel entonces no había nada. Imagino que este reconocimiento de hijo adoptivo, perdón, de hijo predilecto, lo recibe con mucho encanto y lo comparte con un montón de gente, quizás con un montón de trabajadores también. No, realmente lo comparto con mi familia y con mi empresa. Yo tengo 300 trabajadores a nivel archipiélago. Con todos ellos, que me han ayudado muchísimo, lo comparto. ¿Ha venido mucha gente esta noche a acompañarle, a gritarle bravo? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Hay una cosa que me limitaron las invitaciones, porque tenía realmente más demanda, como es natural. Claro que sí. Le agradezco tanto que nos haya atendido, a disfrutar ese reconocimiento y gracias por seguir creando riqueza y sobre todo, creando empleo. Sobre todo eso, que hace mucha falta en esta isla. A disfrutarlo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues ahí queda este reconocimiento. Adiós. Adiós. Es maravilloso el señor Galarza. Has tenido la suerte de estar un ratito con él. ¿Le viste nervioso? Mira, él estaba un poco inquieto. Sí. Eso es la verdad, pero con la certeza del trabajo bien hecho y sobre todo la importancia, ya te lo decía, que tiene también el mundo de la empresa que ha sido premiado dentro de estos hijos predilectos. Me pregunto yo, Vitorio, ¿dónde estará Juan Antonio? Eso nos lo estamos preguntando todos, porque hemos mandado a Juan Antonio a la arena a que casi, casi se revuelque con la gente. A ver cómo lo estará pasando, ¿no? ¿Dónde estás, Juan Antonio, mi niño? ¿Le vemos? ¿Le podemos ver? Ahí está. Eres un bandido. Pues sí, compañeros, en la arena, como los gladiadores, aquí me encuentro en la playa de las canteras, acompañado por Evelia, con su hijo y con unos amigos. ¿Cómo estás, Evelia? Yo, muy bien. Oye, esto salta a la vista, además. O sea, otro San Juan más. Otro San Juan más. ¿Tú de dónde eres? ¿De qué barrio? ¿De qué zona eres de aquí? Yo nací en Vegueta, pero ahora vivo en Ciudad Alta. Ah, mira qué fina es ella, ahora vivo. Oye. En Ciudad Alta, en Escalerita. Ay, mi niña, que te crees, mi niña. Mira, y vienes con tu hijo, que está repartiendo paella aquí. ¿Quién hizo la paella, Evelia? El chico aquel, el de la barba. Ah, sí, que eres un paella. Mira, ¿y se portan bien los muchachos o no? Tú siempre vienes a San Juan, siempre. Yo vengo a San Juan, si no vengo aquí, voy arriba. Pero que es una promesa que tú tienes o algo. No, promesa no, que vengo. Que te gusta, que te gusta un relajo a ti, Evelia. Es que esto no se ve en todos los sitios. Esto no se ve en todos los sitios. Y esta playa no se ve en todos los sitios. Aquí tenemos al maestro paellero. ¿Quién te enseñó a ti a hacer la paella, primero que nada? Pues internet, YouTube. Yo creía que me ibas a decir al guiñano o algo así. Internet. YouTube, YouTube. Y la gente ya la probaron ustedes. Mira aquí el cuadro, mira aquí el cuadro. Tú no me digas que esto no va a ser una foto y ponerlo en la mesa de noche. Yo soy alérico y estoy comiendo y todo. Alérgico y estaba comiendo. Estoy poniendo mi vida en juego. Oye, dígame una cosa, ¿qué tiene San Juan aquí en la playa de las canteras? ¿Por qué hay que venir a San Juan? Tradición. 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 ¿Ustedes desde cuándo vienen hasta esta noche aquí? Yo al año pasado no, pero vine hace dos años. Y repite, ¿tienen algún ritual? Porque aquí estoy viendo yo, mucho hombre, pero no veo muchachita. ¿Dónde dejaron? Ah, por allí tengo una muchachita que... ¡Ah, la señora! Ven para acá. Y el niño y todo. ¿Cómo está? ¿La familia? Es importante que la familia venga toda unida a San Juan. Sí, es el primer año que venimos todos juntos. ¿Y cómo se lo están pasando? Súper bien. ¿Contenta? Súper contenta. Repetimos el año que viene. El año que sí, si Dios quiere, sí. Oye, me han dicho que se van a bañar. Me han dicho que se van a bañar. ¿Esto es real o es un bulo? El bañador está puesto. ¿El bañador está puesto? Pero le piden algo a ustedes, a San Juan, porque dice que la gente hacía hogueras, quemaba los apuntes, algún ritual especial, algo que le pidan ustedes a San Juan. Salud, salud, salud y trabajo. Y repetí el año que viene. Salud, trabajo, le piden mucho. Pero bueno, yo creo que... Ah, ¿y ustedes ya se bañaron o qué? Sí. ¿Son de la familia también? No. Ah, ustedes son agregados, ya se están agregando las familias. Son todos familias. Aquí son todos familias. Nosotros te lo vamos a seguir contando en la televisión canaria. San Juan era aquí, ¿cómo tiene que ser? En la playa de las canteras. Maravilloso, maravilloso, Juan Antonio. Maravilloso esta familia que si no existiera habría que inventarla. Y los niños ya remojados a esta hora de la noche. Y eso que dice la tradición que hay que hacerlo a las 12 en punto. Bueno, pero para los niños... ¿Se bañará, Juan Antonio? Los niños, tú sabes que tienen su propia tradición particular. Juan Antonio, veremos, a ver. Veremos. ¿O te bañaras tú? Igual me quito la corbata y nos vamos a la playa directamente. ¿Te parece de momento un poquito de música? Sí, vamos a escuchar porque está ambientando ahora un poco relajado esta playa de las canteras Gerson Galván. No, 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 no. Es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi caña. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te prometo amor eterno, amándote hasta mi final. Gerson Galván que ha venido a poner ese sentimiento, ese corazón también en esta noche loca, en esta noche mágica de San Juan en las fiestas fundacionales. Esto es magia, ¿verdad? Lo que está un poco transmitiendo en esta noche Gerson Galván a todos los que están a pie de arena disfrutando de los diferentes conciertos que nos van a acompañar hasta las 12 en punto de la noche cuando suelten, cuando le peguen fuego, como decimos aquí en Canarias, a los fogos artificiales. Y ojo, que aquí los fogos van directos, aquí en el cuarto, o sea que aquí a las 12 son los voladores y a disfrutarlo. Directamente. Volvemos al teatro. Kiko ha tenido la suerte, insistimos, de haber pisado el Teatro Pérez Galdós esta tarde en la noche en la entrega de los premios de los honores y distinciones. Entre ellos estaba Pepi Nadal, que decíamos antes, ¿quién no ha visitado su tienda en el bodegón del pueblo canario? Estamos con Pepi Nadal, es hija predilecta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por algo tan hermoso como vestirnos bien con la ropa típica canaria. Pepi Nadal, hija predilecta, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Qué supone para usted este reconocimiento por algo tan bonito como es vestirnos con la ropa que hizo su tía abuelo, que es Néstor Martín Fernández de la Torre? Exactamente. A mí me hace muchísima ilusión, la verdad, pero me hace mucha ilusión para seguir batallando con el tema del pueblo canario. Ese pueblo canario que era de todos y está abandonado y hay que rehabilitarlo. Ese museo que es una joya y entonces quiero seguir ahí dando, siguiendo y luchando y yo creo que eso me hace ilusión. Su tía abuelo estará feliz, ¿verdad? De este reconocimiento porque un poco también es reconocimiento a su trayectoria por ese regalo que ha hecho al folclore con ese vestido que diseñó él. Claro, pero yo por desgracia no conocía a Néstor porque Néstor muere en el 38, con 50 años, pero yo viví a Néstor a través de mi abuela. Y mi abuela, hoy tengo a mi abuela en el corazón y siempre estará pendiente porque realmente le debo a mi abuela que me haya hecho amar lo que es el folclore, lo que es nuestro traje, nuestra identidad y eso tenemos que seguirlo reforzando. ¿No pensó en algún momento ponerse el traje de Néstor para recibir el reconocimiento? Lo pensé, lo pensé, pero hablé con gente, un poco de protocolo, gente que entiende estos temas y me dijo que no, que cada cosa tenía que tener su momento, pero que conste, que yo lo pensé. Pepi Nadal, enhorabuena por ese reconocimiento y gracias por habernos vestido durante tantos años. Gracias, Kiko. Bueno, están escuchando de fondo la música porque estamos en el momento previo y son los ensayos de la propuesta musical dirigida por Manolo González. Casi me coge bailando, ¿eh? Es que estaba animado aquello. Estaba animado ahí el Teatro Pérez Caldón, ¿verdad? Lo veíamos detrás de ti. Una noche muy solemne, con mucho protocolo, vimos además cómo era todo el ensayo para la entrega de este galardón y vimos además también a los policías locales de Las Palmas de Gran Canaria con su traje de gala. La verdad que son actos que impresionan. Impresionan también las propuestas que nos trae Wendy. Cuéntanos, ¿con quién estás? Hola. Así es, estoy con Isaac. Hola. Alfredo. Carlos. Rafa. Lax, el grupo encargado de abrir esta noche mágica de San Juan, pero me comentaban que no es la primera vez que están aquí en la noche de San Juan. Es la segunda vez que tenemos oportunidad de estar aquí con todos ustedes y disfrutar de esta noche mágica. Bueno, ¿y cómo ha sido la actuación? La han disfrutado muchísimo porque además la playa de las canteras está, chicos, hasta arriba. Sí, agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Las Palmas por invitarnos esta noche a las miles de personas que están aquí bañándose y disfrutando de buena música canaria. Y nada, esperamos volvernos a ver pronto las redes sociales y todo, como Lax. Él tenía unas ganas de decirlo. Bueno, a ver, un deseo para esta noche de San Juan, en esta víspera del día. Un deseo que haya mucha sol, paz y amor para ustedes y que se le cumplan todo lo que deseen con buen rollo y con buena música. Oye, ¿y cómo se presenta el verano para el grupo? Muchas gracias. ¿Cómo se presenta este verano para el grupo? Pues la verdad que... ¿Cómo está esa gente? La verdad que es muy movidito y todo, como tenemos poquito tiempo, se meten en Lax, en el Facebook, le dan a Me Gusta y ahí se entran de todo. Bueno, ya saben, ya les decía yo que tenía muchas ganas de decirlo y de promocionarse. Nosotros continuamos, como les decía, con más protagonistas en esta noche de San Juan. Y es que el color blanco es muy importante en esta noche mágica. Me encuentro con Alba, que se ha acercado hasta aquí, hasta la playa de las canteras. ¿Para qué? Cuéntanos. Pues mira, la noche de San Juan es muy importante para dejar las negatividades de todo el año. Hay un ritual que es muy... Explícanos lo del ritual muy importante, todos ustedes que están en casa, tú me notas, en esta noche mágica. Porque me decía que hay que coger las siete olas. Sí, es un ritual que se hace todos los años, te metes de espalda en el agua y coges las siete olas que te den en las piernas. Con cuidado que no se ahogue. Te sumerges siete veces en el agua y tiras una rosa para atrás. Eso es para soltar todas las negatividades que tienes en el cuerpo. Es decir, tú no estás queriendo decir, Alba, que tú esta noche, a las doce de la noche, hora importante... ...de espalda y sumejerse siete veces en el agua. Y no se pasará mucho frío. Estamos en verano, es una noche estupenda. Bueno, una noche estupenda que nosotros seguimos disfrutando aquí en la playa de las canteras, compañeros, en esta mágica noche, mi espera del día grande, del día de San Juan. Muchas gracias, Wendy. Los rituales que se repiten por toda la orilla de la playa. Sí, y además vamos a tener la oportunidad de ver algunos, pero también de seguir disfrutando de uno de los grandes, de Gerson Galván, que está en el escenario y estamos todos encantados. Que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos viendo esa espléndida playa de las canteras y aquí ya tenemos a nuestro primer invitado aquí en este fantástico set que hemos previsto, porque los gofiones tienen además el broche brillante y musical, precisamente para cerrar las fiestas fundacionales con su nuevo y último espectáculo, cerrando un ciclo, Zafra. Pedro Manuel González es el presidente de los gofiones. Tenemos el honor de tenerle en esta noche tan especial, porque ya dice Kiko, esta noche, esta fiesta fundacional no acaba hoy, sino que sigue con los gofiones. Buenas noches. Buenas noches. Felices fiestas fundacionales también para ti. Igualmente para todos los gran canarios, la gente de las palmas de Gran Canaria, de Aruca, de Tanto Sipio, de Puerto de la Cruz. Y de todas las canarias que nos están viendo. Que se logra esta noche tan mágica. Claro, porque San Juan es casi universal, como universal es la música de los gofiones de estos casi 50 años. Sí, 48 años hacemos este año. Y bueno, muy ilusionado con este nuevo espectáculo que estrenamos este sábado. Yo creo que es el espectáculo más emocionante que hemos puesto en escena los gofiones, en torno a la música, en torno a las emociones, 21 funciones muy íntimas para 100 espectadores, en el mismísimo escenario de nuestro teatro Pérez Galdós. Todo un reto para nosotros y una ilusión enorme. Estamos viendo algunas imágenes de los ensayos, de los preparativos de ese espectáculo, que tiene algo muy especial. ¿Cómo es la sensación de tocar y cantar tan de tú a tú con el espectador? Bueno, los que hemos vivido con la música en nuestra vida, estamos acostumbrados a cantar y a compartir esos ratos musicales que tan gratificantes son. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es volver otra vez a ese terreno íntimo en el que revivir esos momentos tan cercanos con la gente, en los que parece que la música vence cualquier barrera de edad, de ideología, y nos reúne en torno a una misma mesa para compartir. Estamos viendo la rueda de prensa en la que se presentó este espectáculo, Castillos en el aire, es como se llama. Es curioso porque se realiza en el escenario del teatro Pérez Galdós, en este caso, aunque ya tuvimos oportunidad de soñar con ustedes cuando lo estrenaron en Mueca, en el puerto de la Cruz. Sí, hicimos un preestreno en Mueca, en las casas con sitoriales, dentro de ese gran festival de arte en la calle, y ahí pudimos pulsar ya las sensaciones del público, las sensaciones nuestras también, dentro de eso que siempre diseñas, con la inquietud, con la expectativa de incertidumbre, de cómo va a resultar. El resultado fue enormemente gratificante, las emociones que se vivieron allí fueron enormes y se vertieron muchas lágrimas y se echaron muchas risas. Fueron realmente momentos que nos hacen tomar este reto con mucha ilusión ahora aquí en el teatro. Fíjate, Vitorio, que me contaban Carna Galván, la aconsejal responsable de organizar la fiesta, me decía que nunca se había emocionado tanto en una rueda de prensa como la que los Gofiones lo presentaron, porque de tú a tú, sin micrófono, y de repente te ves a un pericolino cantándote casi al oído. Es una pasada, ¿no? Sí, yo recuerdo siempre cuando mi primer ensayo con los Gofiones, hace ya algunos años, en el 91, la sensación esa que me produjo estar sentado junto con esa gran figura de nuestra canción, de nuestra música. Yo entiendo que para el público que está acostumbrado a vernos a veces en la distancia de un escenario, o de una televisión, poder sentir eso tan de tú a tú, tan vis a vis, sin artificios de escenario, de megafonía por medio, es realmente una conexión tan directa e intensa que es difícil de explicar si no se vive. Por eso les invito a todos a que no se pierdan alguna de estas funciones, porque realmente creo que va a salir muy, muy satisfecha. Todavía, todavía estamos a tiempo de comprar algunas de las pocas entradas que quedan para disfrutar de Castillos en el Aire, Zafra 3 de los Gofiones, que por cierto tiene la medalla de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 1996, una noche como la de hoy la recibían. Claro, ustedes tienen una estrecha relación con la ciudad, y hay una relación de matrimonio, Gofiones y Las Palmas de Gran Canaria es casi una misma cosa. Sí, la tierra de uno siempre, figuradamente, hablando de los Gofiones, pues tiene un valor especial, ¿no? Esa zona donde tantas horas, tantos días, tantos años, se ha estado trabajando y pariendo ilusión, siempre es un apego especial volver al teatro, donde ese centro de cultura histórica de nuestra ciudad, donde el grupo tuvo su puesta de largo hace ya esos 48 años, hacía muchos años que no volvía, que no volvíamos al teatro, y se ha dado la coyuntura favorable, el apoyo del ayuntamiento, de la Consejería de Cultura, para que sea posible, estamos muy, muy, muy ilusionados. Pedro Manuel González, presidente de los Gofiones. Pero Miguel, perdón, es mi madre que me está viendo y se va a... Nos va a matar. ...encollinalo. Oye, y de paso a que viva La Palma, ¿eh? Que viva La Palma, que viva Maso. Claro. Hay que soltar. Que viva Maso. Muchas gracias, Pedro, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Invitarlos de nuevo a que disfruten como nosotros lo vamos a hacer de ese espectáculo, de ese castillo en el aire, de esa reivindicación de los sueños, de... en contra de los valores preestablecidos, de aquellas voces que nos dicen, oye, no se puede hacer esto, pues, ¿por qué no? No, reivindiquemos esos sueños y esa libertad para aplicarlo a la vida y, en este caso, en la música. Y mejor con la música de los Gofiones, mejor que mejor. Y estamos, además, en la noche perfecta para hacerlo, porque esta noche es también la de los sueños. Les invito a dar un paseíto por la tienda comercial de la tele. Nos vamos a la publi, pero volvemos enseguida, ¿eh? En el San Juan venido, alumbraba por ovejas, que sostiene la tarota, jogando por las marinas. A puro dolor Gerson Galván está enamorando a todo el mundo Veíamos a esas señoras en primer plano Que lo están pasando genial Qué envidia ahí en la misma arena Además espectacular este plano que nos están ofreciendo Porque ya aquí poquito a poco se va llegando a esa previsión De más de 100.000 personas Ya les estamos contando que esta tarde Yo no sé si hasta ahora, 11 menos cuarto de la noche Es posible que ya haya terminado el acto de entrega de honores y distinciones Siempre es un momento muy pero muy emotivo Cuando se recuerdan a los hijos, a las hijas Que este año no están en la ciudad Ha habido un reconocimiento a los hijos predilectos y póstumo adoptivos ¡Gracias! 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 Siempre es un momento ese muy pero muy emotivo Hemos visto a nuestra entrañable Mara González Que di gusto que no dio Pero que alegría saber que ya para siempre la radio tiene otra estrella más en el cielo Tú que eres hombre de radio Conoces bien, sabes bien de Mara González Y de todas esas personas que ya no están entre nosotros Pero que dejaron su huella marcada a fuego en esta ciudad Hijos predilectos, hijos adoptivos Tienen su merecido homenaje Y hoy lo han tenido también en el Teatro Pérez Galdós Porque se les ha recordado Hemos visto a Juan José Falcón, Sanabria El músico, el compositor Que por cierto toda la propuesta que ha creado Manuel González Para el acto de esta noche Era un homenaje al compositor Era un homenaje al autor Y yo me pregunto ¿Dónde estará Wendy? Sabemos, sabemos dónde está Sabemos que está en el entorno del escenario Ahora, ¿con quién? No lo sé Wendy, adelante Pues ya se los digo yo compañeros ¿Dónde voy a estar sino disfrutando de esta noche mágica En la víspera del día de San Juan? Y además me encuentro ahora mismo Bueno, ya pueden ver Vaya Estampa Muy bien rodeada por muchas de las chicas Que se han acercado esta noche También para disfrutar de las tradiciones Le estaba preguntando Que se han traído de comer Que vienen muy bien preparadas ustedes hoy Sí, claro Hay que venir preparada para eso ¿Sabes? Es una noche mágica Y bueno, nos traemos nuestras cositas para picar Papitas, chorizo No sé, todo lo que se venga es bien atraída Sandwich, tortilla, hamburguesa Una cervecita, lambrusco, de todo Pero no solo de comer Sino que ya la pueden ver Lo guapas que vienen todas de blanco Para purificar el alma Exacto, sí Para purificar Que hace buena falta purificarse uno En este momento Bueno, para todos los espectadores Que nos están viendo ahora mismo desde casa Para ustedes, compañeros Vamos a seguir conociendo más rituales De muchas de las personas Que aprovechan esta noche Pues para pedir deseos Y antes me estaban comentando uno Que yo no lo conocía A ver, cuéntale a los espectadores Que nos están viendo Bueno, pues hay que tirar Lo que es la fruta al mar Las flores Y la moneda Claro, por supuesto Para ofrecérselos al mar Y lo del agua Ah, ese Cuéntame el del agua Fíjense ustedes El del agua Bueno, pues es que hay que limpiar la casa con agua Que San Juan purifica todas las aguas Y hay que dejar en casa siempre agua La intemperie Agua en la terracita En un bar de un caldero Donde puedan Y mañana limpiar con ese agua Toda la casa Y se le van todos los males Eso queda limpito, limpito Bueno, eso Y coger las siete horas de espalda Las siete horas de espalda Y después tienes que salir sin mirar atrás Sales del agua Y de frente Y con lo guapas que ustedes están hoy Se van a bañar a las doce de la noche ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Claro! Claro, faltaría más Además, el agua está riquísima Y qué bonitos que son los fuegos artificiales En esta noche en la playa de las canteras Y ya nosotras somos guapas Salimos el doble de guapas Después del agua ¿Te das cuenta? Si es que hay que venirse a la playa de las canteras Compañeros Para disfrutar de esta noche mágica Yo continúo aquí, ¿eh? Conociendo a las protagonistas ¡Qué noche más mágica! ¡Qué gente más guapa! ¡Qué gente más llamativa! ¿Y cómo está esta playa de las canteras? Porque te dice ¿Cuánta gente hay? Toda la gente Ya les decíamos al principio del programa Al principio de la emisión Que la playa se iba a llenar hasta la bandera Y así está siendo ya Y eso que queda Vamos a mirar el reloj Porque queda para los fuegos todavía Un buen rato Más de una hora Una horita y diez minutos Para ese momento Que va a ser único aquí en Televisión Canaria Y yo tengo también curiosidad Por saber dónde está Juan Antonio Que siempre nos trae Como decimos en el argot Buena pesca A ver, Juan Antonio ¿Qué tiene? ¡Mírale! Queridos compañeros Aquí sigo en la arena Porque es que en la arena Nos estamos encontrando hoy A toda la familia Y toda la familia además Que viene preparada para la ocasión Porque mira Mira cómo está esta mesa Tenemos por ahí Salpicón de pescado Tortilla, mojo Bebida variada Y aquí tenemos este ramillete De mujeres guapísimas Y vestidas de blanco Que por lo visto son Que bailan sevillanas ¿No? Ustedes A ver Bailamos sevillanos Y bailamos canarios Bailan lo que ustedes quieran Lo que nos echen Lo que les echen Primero canario Y después sevillano Muy bien Ella siempre va riendo para casa Te das cuenta Como tiene que ser ¿Y cuántos años llevan ustedes Viniendo a San Juan En una noche como esta? Siempre Pues yo el segundo año que vengo El segundo Yo creía que me ibas a decir 57 años Una cosa así Me dice dos años Alguien que venga de toda la vida Aquí a la playa ¿Quién? Ustedes siempre han venido Y siempre todo bien ¿No? Contenta ¿Qué es lo más bonito Que tiene esta noche Aparte del relajo? Pues la convivencia que hay Que nadie se pelea Que todo está bien Los fuegos muy bonitos Los fuegos artificiales Y me han dicho a mí Que ustedes hacen un rito Que es que se quitan Toda la ropa Y se bañan desnuda Eso no No, no son ellas No son ellas Me lo habían dicho La gente que mala es La gente que le gusta mucho hablar Ah no Ustedes lo que son De una escuela Desde sevillana Que aquí tenemos a la maestra Sí, sí, sí ¿Quiénes bailan las muchachas? Muy bien La muchacha Ole, ole Con un salero Con un salero Pues mire Y ustedes me podrían hacer Un pasito así A ver cómo Porque ella dice Que bailan sevillanas Y vamos a ver Si es verdad Que ellas son capaces Venga Con palmita Que se vea el arte A ver A ver que se vea el arte A la que arte que tiene No, pues mira No está mal No está mal Fíjate Bueno, la vamos a dejar aquí Después vengo a picar algo No se lo pierdan Y nos vamos directamente Por aquí Porque mira Aquí sí que tenemos aquí La gran mesa redonda Tenemos a toda la familia Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? San Juan Qué bonito Oye, ustedes son todas familias ¿O qué? Sí, sí Todas familias y amigos ¿De dónde vienen todas estas amigos y familias? Nosotros venimos todo del polvorín Todo O sea, aquí se representan todos los barrios de la isla Y todos los pueblos Sí, eso es Todo Acabo de contar a la gente de ahí 358 mil personas por lo menos Pues nosotros somos parte de todo ello ¿Y vienen todos los años ustedes a esto de San Juan o no? Sí, sí, todos los años ¿Por qué? Porque le gusta Porque le gusta Porque se divierte ¿A qué hora acaba esto más o menos, señora? A las 1 o las 2 de la mañana ¿Pero ustedes siguen de fiesta toda la noche? Seguimos hasta las 6 Mira, y han traído todo Mira, vienen varias generaciones La gente más joven La gente un poquito más adulta Con sus papitas Tienen de todo Hijos, hermanos, primos y demás familias Oye, una cosa Me han dicho a mí que Rapel decía un año que tiraban claveles al agua ¿Ustedes cuál es el ritual que hacen? ¿Se bañan? ¿Tiran monedas? Espera que haya nueve olas ¿Con nueve olas? Sí ¿Y usted lo ha hecho esto? No, voy a hacer la primera Lo va a hacer este año por primera vez ¿Alguien que haya hecho un ritual alguna vez de San Juan? Que haya prendido fuego, algo, algo ¿Nadie por aquí? ¿Nadie? No les hace falta No les hace falta Eran las hogueras Ahora ya no hay hogueras Vale, pues las vamos a dejar aquí Que tienen un poquito de todo Mojo, papa, chorizo, un poquito de todo La familia reunida, fantástica Y nosotros nos vamos con un saludo para toda Canarias Que están ahí, por ejemplo, celebrando hoy San Juan en Ajuy también En la isla de Fuerteventura Un saludo para Isla de los Majoreros que están ahí viéndonos Venga, nos vemos Sí, señor ¡Ustedes! Y abierto mis ojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos No puede durar el amor Nos atrevemos a cantarla juntos A ver si es verdad He abierto mis ojos Cancelando mis enojos Y he sentido Que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos No puede durar el amor Por favor Pídeme más Un aplauso para esta banda Que maravilla, verdad, Gerson Calván Cómo está la playa Cómo además se ha metido al público En el bolsillo Y aquí ya ha llegado Le están viendo Ha llegado nuestro siguiente invitado Un viejo conocido nuestro Porque ya hasta mañana Le tuvimos en el Canarias Hoy Ya estuvo con nosotros El cronista oficial de Las Palmas De Gran Canaria Y de Gran Canaria Juan José Laforet Bienvenido Buenas noches Muy buenas noches Estoy muy feliz Acabo de llegar desde el Teatro Pérez Caldo Atravesando de Las Palmas Y voy a reconocer en público Cómo quise venir Me ofrecieron traerme Dije no Me voy en Guagua Muy bien He venido en Guagua He disfrutado enormemente Con toda la gente Hablando de todas estas cuestiones De esta noche Y se ha demostrado Que la Guagua Es mucho más que un autobús Es una parte de nuestra alma Y en esta noche Tiene una importancia singular Qué bonito Qué bien habla Qué bien habla Se lo dijimos también esta mañana A Juanjo Y nosotros le hemos pedido Un reto A Juanjo Se lo dijimos esta mañana En el Canarias Hoy Y es que Aprovechando que tenemos con nosotros Al cronista oficial de la ciudad Aquí Pues le hemos dicho Oye ¿Por qué no nos hace Una narración novelada De cómo fue esa conquista? Bueno Yo a mí Mañana me lo planteaba Y yo Estaba ahora pensando En algo que Normalmente Nunca he escuchado A nadie pensar Los barcos Que traían A Juan Rejón A Juan Bermúdez No llegaron Como llegan los ferries Cinco minutos antes Y atracan No, no Aquello era mucho más lento Las naves aquellas Fueron llegando En la madrugada Y en la oscuridad enorme De aquella noche ¿Qué pensarían Los aborígenes La gente que vivía En Gran Canaria Viendo aquellas lucecillas Sobre la mar Lucecillas Que eran casi Todo un adelanto De estos fuegos artificiales Que tenemos aquí Esta noche De esas hogueras ¿Verdad? También en la isla Se celebraba El solticio del verano Era el momento álgido De la luz Pero empezaba ya El camino De la luz Decreciente Y había que Vivirla mucho Porque la luz Empezaba a acabarse Hasta llegar el invierno Y entonces En la madrugada Aquellas luces Flotando en el mar Como ahora flotarán Dentro de un rato Los voladores Los fuegos artificiales ¿Por qué no decimos Ya voladores? Yo toda la vida He dicho voladores ¿Verdad? Entonces Esa es la primera cuestión Que yo me planteo Que yo me interrogo Y que hizo De esa noche Previa a la fundación De la ciudad Una noche mágica Y nosotros La seguimos Haciendo mágica Y eso es justo Lo que te queríamos Preguntar ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la magia De esta noche? ¿Y por qué el agua Tiene tanto significado? Bueno Los grandes elementos Hasta para la filosofía ¿Verdad? Los grandes elementos De la naturaleza Son el fuego Y el agua El fuego Que va creando La vida Y el agua Donde la vida Pues se relaja La vida se rehace La vida Ya se transforma Y surge Todo surgió del agua Pero por la fuerza Del fuego Entonces fuego Y agua Son los elementos Sagrados De toda la grande Escultura ¿Verdad? Y en Gran Canaria También En esos días De la fundación De la ciudad Había una señora O lo que parecía Una señora Que luego se confundió O se interpretó Como Santa Ana La patrona de la ciudad Bueno, claro ¿Cómo fue esa historia? Bien Es muy curioso Aquella mañana Del 24 de junio De 1478 Hace 538 años Mañana ¿Verdad? Pues ustedes imagínense Después de descargar Aquellas naves No había muelles No había grúas No había barcazas De desembarco No había nada Había arenales Grandes arenales Bueno, pues había Que bajar Treinta y tantos barcos No sé cuántos cañones Y dicen los cronistas Bersesillos Y que Bersesillos Es un tipo de cañón pequeño Pero yo pienso Que también aquella gente Venía cantando versos Como los que pronto Compondría Cairasco de Figueroa Y Cairasco También nos lo recuerda Caminaron entonces Hacia el sur En dirección A Agando Pero se quedaron En Vegueta ¿Por qué? Porque en el camino Unos cronistas Hablan de un pescador Y otro De una vieja señora Esa vieja señora Le dijo Le dijo Mira, no sigan Porque hay peligro De un fuerte ejército Aborigen Hacia el sur Y además Tiene un pequeño Riachuelo Llamado Doquín Iguada Y al lado Un palmeral Donde ustedes Pueden acampar Ellos lo agradecieron Mucho Fue la que motivó Que naciera Ese campamento militar Que fue el germen De la ciudad Bueno, pues Juan Rejón Y todos los demás Y el de Juan Bermuda Dijo No, era Santa Ana Hombre, era una señora Era una señora O era Santa Ana Que se les apareció Las cosas de la historia Veíamos una recreación, ¿verdad? La famosa recreación Que se hace todos los años Efectivamente Lo cierto es que pronto A la primera iglesia Pues erigen un culto A Santa Ana Y vas a ser la patrona De las Palmas de Gran Canaria Hasta hoy en día Juanjo ¿Y qué es lo que queda De aquella ciudad Que se encontró Juan Rejón Que se encontró También Juan Bermúdez ¿Queda algo? Bueno Nos queda Nos queda El maravilloso Barranco del Guineguada Unas palmeras altísimas Enormemente antiguas Que están todavía allí En la zona del Batán ¿Verdad? En la zona del Pambazo Vegetta La vegeta que conocemos Los restos más antiguos Pues ya son del 16 De principio del 16 Puede que alguna De las dos casas La casa que hay En la calle Mendizábal Bueno Pues tiene el tipo De construcción Que se hacían Las primeras casas Piedras de la playa Y barro con pelo de cabra Claro Barro de cabra Para darle consistencia No había cemento Y esta playa Que está detrás de nosotros La playa de las canteras No se entiende La ciudad Sin la playa Es una ciudad Que no le da La espalda al mar La playa de la recife Anda Lo de las canteras Fue muy posterior Y porque además Había una cantera De la que se sacaba piedra Muchas de ellas Para hacer las famosas Pilas del agua Para destilar agua Que incluso Se llegaron a exportar A Venezuela O sea Se exportaban Las pilas de agua Claro Era una forma De depurar el agua Que deberíamos aprender Hoy a hacerlo también Barato Sin coste Sin coste Y un agua purísimo Todos la hemos bebido Y además Había dos bocanas La bocana chica Y la bocana grande La bocana chica En los planos antiguos Pone bocana de Juan Rejón Porque curiosamente Una de las primeras batallas Que tuvieron aquí No fue contra los aborígenes Fue contra los portugueses Que intentaban entrar Por la bocana chica Otra clave fundamental En la ciudad Es el puerto Eso es lo que nos da A esta ciudad Un aire cosmopolita Abierto Con aroma de libertad Efectivamente La Rada de las Isletas Fue siempre un puerto Conocido Desde tiempos remoto Marinos Ignotos Que les conocemos Ya lo conocían Ya recalaban por aquí Luego La Rada de las Isletas Como un gran abrazo Que esta isla Da a toda la gente Del Atlántico Es la casa del Atlántico Desde la antigüedad Aquí venían A descansar A reponer fuerza Cuando se funda El Real de las Palmas El puerto Sigue siendo este Pese a la distancia Tan enorme Pese al peligro De los ataques piráticos Que aquí Pues había que caminar Mucho hasta llegar Pero no Seguía siendo El gran puerto Porque en la Rada De San Telmo Las condiciones No eran tan buenas Esto es un cuento El cuento de la historia De esta ciudad De las Palmas De Gran Canaria Juan José Laforet Cronista oficial De la ciudad Y de la isla De Gran Canaria Gracias por estar Este retito con nosotros Al revés Yo soy el que di las gracias Estoy encantado De poder compartir Estos granitos de historia De nuestra ciudad Porque la gente Tiene fervor en esta ciudad El otro día En el paseo nocturno Cientos de personas Caminaron en pos De su historia Y eso es importante Y eso a pesar del fútbol A pesar de que había fútbol Gracias Juanjo Hubo España Y ganó la cultura Bueno ¿Qué estará pasando En el escenario? Pues que sigue Gerson Galván Bueno creo que acaba De terminar De cantar su canción Ponga atención Algo está diciendo De momento vamos a intentar Acercarnos al escenario Para ver lo que está contando Gerson Galván Que es una de las grandes estrellas De esta noche En esta Víspera De las fiestas fundacionales Que coincide Por supuesto Y no podemos obviarlo Con la noche de San Juan ¿Cuánto queda para los fuegos? Queda poquito Porque quedan apenas 55 minutos Para ese momento Que va a ser glorioso Va a ser mágico Nos han dicho Que son 192 kilos De polvorán Nos lo contaba Juan Antonio Y sabemos Que lo que han preparado De la pirotecnia San Miguel Epitorio Algo sin precedentes Nunca habíamos visto Fuegos como los que vamos a ver Esta noche Una noche esta mágica Pero con mucha música Porque todavía nos queda Coquillos y Saí Mutri Nos quedan los coquillos Que van a cantar seguro Los grandes himnos Que todos nos sabemos De memoria Y los escucharemos aquí En directo también En Televisión Canaria Y también veremos Por supuesto Esos fuegos artificiales De los que habla Kiko Pero ¿Cuánta pólvora? 190 y Eso es una tonga 192 kilos Es lo que nos contaba Juan Antonio Vamos a tener también Oportunidad De poder emocionarnos Claro que sí Porque ese momento Va a ser estupendo Y hay una cámara Que va a estar pendiente De todos esos ritos Que se dicen Hay que hacerlo A las 12 de la noche Y yo estoy deseando Que me cuenten Alguno que me diga Cómo quemar las cosas Le quiso contar a Canarias Y al mundo Que una ciudad Cumplía 538 años Y que su tele Quería celebrarlo La fiesta que han preparado Pues no puede ser Una fiesta más Tritudinaria Porque tiene todos los ingredientes La playa está De bote en bote Llena de gente Todo el mundo Disfrutando Primero de los conciertos Y luego de los fuegos artificiales Vamos al escenario A escuchar a Gerson Hacemos una breve pausa Y aquí seguimos Esperando A los fuegos No se vayan Ella es mucho Mucho más Que amiga Mía Se parece Más a mí Que el mismo Yo Ella calienta Mi motor Cuando se enfría Y me levanta Cuando caigo De dolor Ella no hace Nada más Y nada menos Que quererme Exactamente Como soy Acompañarme Desde lejos Y darme valor Eso no es amor Es mucho Más que amor Todos Eres mi madre La mujer Que dio por mí Su propia sangre Y me parió Sin miedo Es mi madre Esa mujer Que me aceptó Sin conocerme Y solo verme Me adoró Eso es Mucho más que todo Eso es Mucho más que amor Buenas noches Como siempre Absolutamente hermosa La playa de las canteras Es espectacular Soberbio además Ha estado nuestro Gerson Calván Como ha hecho posible Esa magia Esa energía En una playa de las canteras Que ahora es Vitorio Empieza ya a lucir Su mejor vista ¿Por qué? Porque son miles de personas Las que se convierten Y se confunden con la arena Enseguida le vamos a preguntar Al alcalde Cuánta Cuánta gente hay ahora mismo En la playa Un montón Desde que empezamos Este programa especial Hasta ahora La playa se ha llenado Por completo No hay nada más bonito ¿Verdad? Que irte a vivir A una ciudad En la que no has nacido Es decir Que no es tu ciudad Y que con el paso De los años Sientes tus raíces En esa ciudad Y al final La ciudad Te reconoce Como hijo predilecto Hijo adoptivo Es lo que ha hecho También hoy El ayuntamiento A través de esa comisión De honores y distensiones Que ha distinguido A un grupo de ciudadanos A un grupo de vecinos Que desde hoy Pasan a ser también Vecinos De Las Palmas de Gran Canaria Como sus hijos Adoptivos Vamos a conocerlo Joaquín Casariego Ramírez Figura clave En la arquitectura Y el desarrollo urbanístico De nuestra ciudad El conjunto Boerman La rehabilitación Del hospital de San Martín Y la redacción Del proyecto básico Del frente marítimo Portuario Y interior de Las Palmas Son ya símbolos Imborrables de su trabajo Compaginó su carrera Con la enseñanza universitaria Y un hondo sentido social Que invirtió en modernizar Los barrios de Las Palmas De Gran Canaria Ciudadano ejemplar Desde hoy Es también Hijo adoptivo De la ciudad A título póstumo Emilio Gómez Muñoz Figura clave Del folclore canario Con 10 años Llegó a la ciudad Y desde aquel momento Se rindió Ante la música popular De nuestra tierra Fue el primer presidente De la orden del cachorro canario Y formó parte De la creación De la primera escuela De folclore de Canarias A pesar de destacar Como futbolista Su camino era el arte Como componente Del conjunto Bandama Junto a la gran Mari Sánchez Promocionó el sonido canario Fuera de nuestras fronteras Dibujante Dibujante, publicista Compositor y letrista A día de hoy Sigue difundiendo Nuestro folclore Desde el programa Parranda Merece el título De hijo adoptivo De la ciudad Por su gran aportación A la conservación De nuestras raíces Humberto Guadalupe Hernández Nació en la Isla Bonita Y tras casi 20 años De ejercicio judicial En diferentes destinos Llegó a Gran Canaria Para ocupar El puesto de magistrado Del juzgado de lo social Número 3 Del Tribunal Superior De Justicia de Canarias Donde fue elegido Presidente en el 2000 Y reelegido hasta En tres ocasiones Medalla de oro Al mérito colegial Cruz social Del Consejo Canario De graduados sociales O premio al mejor Laboralista del año Son solo algunos De los títulos Con los que este juez Ha sido homenajeado Por su intensa labor judicial Y su mérito como docente Recibe hoy los honores De las palmas de Gran Canaria Clara Muñoz Nacida en Santoña Y Canaria de corazón Dedicó su vida A promocionar y estudiar La obra de los artistas De nuestra tierra Amante de la arquitectura Colaboró en los cimientos Del talentoso mundo creativo Del archipiélago Escritora Directora de la sala De exposiciones Del gabinete literario Que ahora lleva su nombre Y asesora del centro Atlántico de arte moderno Su aportación Al mundo del arte La convierte en hija adoptiva De las palmas de Gran Canaria A título póstumo Leopoldo María Panero Voz entre los novísimos De la poesía española Espíritu libre Y considerado En los círculos intelectuales Una figura relevante De la literatura Del siglo XX Que eligió Nuestra ciudad Para vivir Cercano y conocido por todos Su recuerdo Permanecerá imborrable Entre los vecinos De la ciudad capitalina Que disfrutaron De su cercanía Sus versos Y su mordaz discurso Hijo y hermano de poetas Deja tras de sí Una obra imprescindible Leopoldo María Panero Recibe hoy A título póstumo El reconocimiento De las palmas de Gran Canaria Zitafa Alfred Sabané Saña Más conocido como Sabané Nació en Dakar En 1978 Ídolo del baloncesto canario Ha estado presente En los grandes triunfos Del club baloncesto Gran Canaria Donde ha forjado Una carrera marcada Por el cariño de la afición Comprometido con la situación social De su país de nacimiento Contribuye al desarrollo Del baloncesto En el continente africano Y es presidente De la fundación Canaria Yacar Que se esfuerza Por mejorar Las condiciones de salud Y educación Tanto en Canarias Como en Senegal A su historial De títulos deportivos Desde hoy puede sumar El de hijo adoptivo De las palmas de Gran Canaria Juan Carlos Valerón El flaco El mago de Arguiniguín Símbolo del fútbol canario Ejemplo de carácter amable Y serenidad Talento en estado puro Y embajador de nuestra tierra Que siempre ha llevado Con orgullo en su corazón Tras 20 años En la élite del fútbol Se ha despedido De su pasión En el mismo lugar Que le vio nacer Convirtiéndose En una leyenda Imborrable Para la afición De la Unión Deportiva Las Palmas Y para el mundo Del deporte español La ciudad de Las Palmas De Gran Canaria Quiere agradecerle Tantos años de magia El mundo del deporte Que tiene mucha presencia Esta noche En los actos de honores Y distinciones Como hemos contado Uno de los premiados Va asociado a un número Que para siempre Echistoria El 21 Le conocemos por valerón De nombre Juan Carlos Maestro Buenas tardes Buenas tardes Bueno Hijo adoptivo De la ciudad De Las Palmas De Gran Canaria ¿Cómo recibes Este reconocimiento? Bueno Una gran sorpresa Para mí Y la verdad Que encantadísimo Y bueno Lo recibo con mucho cariño Y muy agradecido Por este galardón Que bueno Yo creo que Para todos los que tenemos La fortuna El privilegio De recibirlo Porque nos sentimos Muy afortunados ¿Cómo fue ese momento? Cuando te llaman Del ayuntamiento No sé Estas cosas las hace El alcalde Las hace la consejera En Carnagalván Y te dicen Oye ¿Quieres ser nuestro Hijo adoptivo? ¿Ese momento ¿Cómo fue? Sí Bueno Un poco La verdad Que soy una persona Que para estas cosas Siempre intenta Pasar un poco Desapercibido Y bueno Salirse un poco ¿No? O intentar No entrar No estás cómodo Cuando te tienen Que dar un previo Pero bueno Al final Uno lo recibe Eso Como te dije antes Con mucho cariño Y sabiendo que te lo dan Con ese agradecimiento Por toda esa carrera Y uno está contento ¿No? ¿Con quién vas a compartir Este nuevo empadronamiento De la ciudad De ser hijo adoptivo? Bueno Con todo ¿No? Con todo La ciudad Sobre todo Especialmente Con toda la afición De la Unión Deportiva Del club Que realmente Que realmente Son los que han hecho posible Que yo reciba Este galardón Por haber pertenecido Al equipo De nuestra tierra Y todo lo que Me ha pasado aquí Imagino que te habrás escuchado En el partido Muchos pío pío Pero tú has cantado Pío pío Muchas veces Alguna vez Alguna vez Lo hemos tenido que cantar Sobre todo En los dos accesos Que hemos tenido Que he tenido aquí La suerte de vivir En la Unión Deportiva Las Palmas Y cuando estamos Con nuestra gente Pues siempre Siempre lo cantamos Da igual la categoría En la que jugar a Valerón Ha estado en muchos Equipos representativos De todo el territorio Valerón siempre ha sido Un tío de primera Enhorabuena Y a disfrutarlo Muchas gracias Lo dicho Entre todos ellos Entre ellos Valerón Ya son vecinos De esta ciudad Las Palmas de Gran Canaria Les ha acogido Acogido Porque son hijos Hijos adoptivos Vamos a salud ya Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria Con esta imagen espléndida Que nos ha dejado Vito Esparcón De la playa de Las Canteras Agusti Hidalgo Alcalde Buenas noches Muy buenas noches Que bonita está La playa de Las Canteras ¿Cuánta gente puede haber ya? Bueno la previsión Es que sean unas 100.000 personas Estamos con un puente Porque nos ha caído En viernes San Juan Pero yo creo que vamos A superar las 100.000 personas Este año Por lo que estamos viendo Aquí detrás Desde luego ¿Qué tal ha ido Esta noche En el Teatro Pérez Galdo? La verdad que ha sido Muy emotivo Porque De por sí Ya teníamos A tres De los distinguidos Que eran a título póstumo Pero Desde luego La Un coro que tuvimos Además Que tenía una especial significación Con una de las De las distinguidas Y con Uno de los distinguidos Que falleció Curiosamente Como García Sanabria Que falleció El año pasado Justo el día Que tuvimos El día de honor y distinciones Y tuvo un pequeño guiño La actuación En ese sentido Yo creo que Fue emotiva Y tenemos nuevos hijos Y hijas Pedilectas Como están ustedes Relatando En la crónica Que están haciendo Y yo creo que Como digo Son unos dignos Defensores Del futuro De la ciudad Las Palmas de Gran Canaria Hubo música Pero también hubo Muchas palabras En su discurso Habló alcalde De una ciudad Que mira también A la igualdad social Una ciudad Que permite Que todos y todas Tengamos las mismas oportunidades Una ciudad Que hizo un pequeño relato De lo que es Las Palmas de Gran Canaria Una ciudad Que nació Hace 538 años Y que tiene Una historia fantástica Pero como decía Mucha gente Y que yo corroboro Una ciudad Que tiene más futuro Que pasado Y es una ciudad Que se ha forjado En una visión cosmopolita De múltiples culturas De múltiples realidades Credos Razas Porque hemos estado En la encrucijada De muchos mundos Y eso yo creo Que es lo que forja El espíritu De los ciudadanos De Las Palmas de Gran Canaria Pero para eso Los gobernantes Y eso lo dije en el discurso Tenemos que estar a la altura Y hacer que la ciudad Sea inclusiva Que sea participativa Que respete el medio ambiente Y que en el futuro Sea una ciudad Acogedora En todos los sentidos Respetando los derechos Ya no simplemente Los derechos sociales De la gente Sino los más Íntimos derechos Que acogen a la dignidad Del ser humano En este momento Que estamos viviendo Situaciones duras En todo el mundo Las Palmas de Gran Canaria Tienen que ser Lo que ha sido siempre Un ejemplo de solidaridad Los galardonados En esta noche De las fiestas fundacionales Son un ejemplo De la buena gente Que vive Y que siente esta ciudad Son un ejemplo de ello Desde todos los ámbitos Porque es verdad Que hay gente Que ha tenido una labor social Les está reconocido Especialmente En otras facetas De su vida Pero que aunque sea Incluso en la deportiva Tienen esa faceta Si Tafa Samané Es un ejemplo Paradigmático de esto Es un gran deportista Que nadie discute Pero que además Tiene un trabajo social Impresionante Con la fundación Yacar Pero el resto Lo son también Desde el ámbito judicial Hasta el arte Tienen ese cariz Que le da A la ciudad Las Palmas de Gran Canaria Ya sea Porque han nacido en ella Y han vivido en ella O porque son hijos adoptivos Y han sido parte De la historia De esta ciudad Hablemos alcalde De estas fiestas fundacionales Van a tener el colofón Esta noche Nos dicen que con unos fuegos Maravillosos Nos queda todavía Los locofiones En el teatro Que es espectacular Pero ha habido un acto Que se ha estrenado Por primera vez este año Música en el corazón De Vegetta Convertir los patios De la ciudad En lugares de conciertos En pequeños auditorios Ha sido el acto Que no digo Que mejor ha salido Sino que Ha tenido mayor impacto La ciudadanía Se ha volcado Con las fiestas fundacionales En estas dos semanas Pero el de los patios Ha sido tremendo Tanto es así Que ya lo estaba hablando Con la concejal de cultura El año que viene Vamos a tener más Conciertos en los patios Más tiempo Y en más patios Por cierto Que estamos viendo Alcalde ahí en ese monitor Pues ese recurso ¿Verdad? Que ofrecemos en la tele De esos conciertos Porque fueron ocho patios Con ocho conciertos Con ocho tipos de música Que fue una verdadera sensación Ha sido una experiencia fantástica Y como pueden ver Ver ahí Además la gente podía rotar Podía ir viendo todo Porque había varias actuaciones En los distintos patios Y además creo que Es un momento fantástico Para que con música Con actuaciones La gente conozca Lo que es parte De la arquitectura histórica De esta ciudad Que bebe de la arquitectura Andaluza Y que es la madre De la arquitectura Colonial de toda América Y sobre todo Victoria, alcalde Porque son patios Que no son vistos nunca Es verdad Algunos son públicos Aunque no son suficientemente públicos Y otros son patios privados Y queremos que se abran Muchos más patios Como ocurren En otras ciudades del país Donde esto Cuando hacen fiestas Es importante En el sur de España Córdoba Es un ejemplo Se abren los patios Para que la gente los conozca Pues bien Yo creo que es una oportunidad fantástica La gente ha estado enamorada De estos actos Y lo vamos a repetir Porque creo que ha sido Una idea fantástica Que bueno Hemos visto ahora mismo Un plano de la playa Que está a reventar De gente alcalde Si usted no tuviese La responsabilidad En estos momentos De ser alcalde Sería de los que Estaría ahí En la arena Bueno Y yo he estado ahí Y en su época Incluso quemando mis apuntes De... Ya no se puede hacer No se puede hacer la hoguera Quemando los apuntes Del instituto Y después de la universidad Incluso Eso ya no se puede hacer Pero desde luego Es increíble Además nos ha tocado Una magnífica noche Con calor Y yo espero que la gente Lo pase fantástico Y tengo que recordar además A cientos de personas Que están trabajando Para que todo salga De forma estupenda Y estoy convencido Que con la colaboración Como ha sido Todos los años De la ciudadanía Ayer al alcalde Le gastaban una broma Le decían que en el balcón Del Club Historia Van a poner un botoncito Para que usted apretara Y disparara a los voladores Nunca ha sido así ¿Verdad? No, no, ahora me están preguntando De dónde era el chupinazo No, eso es Eso no es San Fermín No hay chupinazo Bueno, lo tenemos En nuestro chapuzón De la naval Hay chupinazo Eso sí Pero no, aquí no Aquí simplemente Marco el momento En el que se Con los bomberos De la ciudad Pues inician los fuegos Que es además No tiene pérdida Es a las 12 en punto Esta noche Lo que vamos a tener Son muchos chupinazos Un montón Lo vamos a disfrutar enseguida A partir de las 12 en punto De la noche Alcalde, gracias por Haber estado un ratito Aquí con nosotros En esta noche tan especial Gracias a ustedes Un placer Y como diría mi madre Nunca mañas pierdas El año que viene volvemos El año que viene Volvemos a estar aquí Claro que sí Le vamos a decir al alcalde Que no se mueva mucho Porque le vamos a mostrar Dónde está Wendy Porque veíamos Y hablábamos ahora mismo De la playa Pues Wendy está ahí En la playa Disfrutando con la gente ¿Verdad Wendy? Así es compañeros Disfrutando de esta noche Mágica de San Juan Y aquí me ven muy bien rodeada Y esta es la zona Del Real Club Victoria Donde todos los socios Se acercan aquí Para disfrutar De esta noche No les puedo ofrecer Más diversión que esta No han parado de bailar Durante toda la noche Aquí me encuentro Con Carmen Que me contaba Que aprovecha la noche De San Juan Pues para pedir Un deseo Yo quiero pedir un deseo Paz por España Que hace muchísimas partas Y por toda la gente Que está en las canteras Muchas gracias Además compañeros Además toda Canaria Se han venido Muy bien preparados Porque aquí Justo por aquí Tienen una mesa Que no falta de nada Vamos a ver Cuéntame Que traen por aquí De comer De comer de maravilla Mira Mira, mira, mira Empanada Galletas Croquetas Ensaladillas Anchoas Tortillas ¿Qué más quieres tú? Es que no falta de nada De nada, de nada Vinito Vinito Cervecita Ron con miel Bueno Eso es para el baile Bueno Aquí ustedes pueden degustar De todo El Real Club Victoria Viene muy preparado Pero yo quisiera Mostrarles a toda Canarias Porque además De lo bien que se nos pasa También saben bailar Muy bien Y saben bailar Especialmente Un baile Bueno, nuestra cámara Se está poniendo compañero Nuestra cámara Aquí estoy Con una mujer Que es que antes Me estaba bailando Y dice Yo sé bailar Sevilla Entonces yo le he dicho Bueno, pues aprovecha En esta noche Tan especial Para toda Canarias Y nos hace una demostración Bueno, sí Nosotros estamos en el Club Victoria Y ensayando con Fátima Que es una buena profesora Y aquí lo ve Toda la gente Del Club Victoria Todos los años venimos Y estamos muy contentas En esta fiesta Y estamos bailando sevillana Bueno, en estos momentos Ahora mismo En el escenario No hay música Pero seguramente Que todas ustedes Estarán encantadas De tocarle las palmas Para que baile sevillana Venga Y con este buen ambiente Compañero Seguimos disfrutando De esta noche mágica De San Juan Pero qué bien Qué bien Se lo están pasando Ahí en la playa Wendy está radiante Esta noche también Que no le hemos dicho Está guapísima Se ha puesto Estupenda para venir A la playa Ella sí que sabe Que vino de playa Y nosotros venimos De fiesta Casi no dice Que íbamos a presentar Las campanadas Oye Están a punto De sonar los coquillos Pero antes Antes Vamos a ver Dónde está Juan Antonio Cabrera ¿Verdad? Como decimos Siempre tiene el compañero Excelente pesca A ver Juan Antonio Mi niño ¿Qué nos traes ahora? Un, dos, tres, cinco No sé lo que puede ser Y si esto no es Una isa No sé lo que puede ser Y yo pongo en ella un deseo Un arrullo y un querer Un arrullo y un querer Y si esto, y si esto no es Una isa Oye, qué bonito Fuerte el aplauso aquí Sí señor Sí señor Bueno Es que estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de San Juan Toda la familia aquí Vamos a hablar con ellos Un poquito Queridos compañeros Vale, vale Vamos a hablar un poquito Aquí tenemos a Tina Y a José Que son hermanos Cardona De toda la vida De aquí de la isleta De aquí de la isleta Vamos a ver Y ustedes toda la vida Han venido a celebrar San Juan Aquí en la playa de las canteras Como está mandado Bien Y este año ya vienen Cada vez La familia va creciendo Son ustedes dos mil Por lo menos Al mediodía ya están aquí Esto es tradición Sí, esto es tradición Oiga Y aquí tenemos A la nueva generación Que la tenemos aquí A todos los pequeñanos A los Cardona Dios mío Pío, pío O sea, el equipo Donde tiene que ser Bueno, una cosa Vale, vale Aquí me está hablando Tengo aquí un amigo Que me está hablando De un ritual ¿Qué ritual es este que tiene? Este era el San Juan De todos los años Entonces Lo que programamos es Todos los La buena energía Y lo hacen con esta bengala Bengala no Estos son como incienso Incienso de San Juanera Porque ya no dejan hacer hoguera Antiguamente dejaban hacer hoguera Antiguamente Ahora ya no hay hoguera Ahora ya no ¿Las echamos de menos las hogueras? Claro que sí Un poquito sí, ¿no? Sí ¿Y ustedes saltaban las hogueras y todo? Claro Y pedían deseos Claro Como tienen que ser Bueno, pues toda la familia de los Cardona Aquí tenemos a todos los pequeñanos A la gente joven Y nosotros te lo vamos a seguir contando Vamos a cantar un poquito Vamos a cantar Vamos a cantar un poquito Cantamos, cantamos Que suene la música Que suene la música Que es importante en una noche de San Juan Escuchen Arbol de grande Arbol de grande Maravilloso ese trabajo que nos ha hecho Juan Antonio Pero maravillazo hasta el amanecer Coquillos en el escenario Aquí llega uno de los himnos de la noche Maravilloso ese trabajo que nos ha hecho Juan Antonio Borrante hasta el amanecer Ay, barracio Borrante hasta el amanecer Uy, barracio Borrante hasta el amanecer Absolutamente barracio Borrante hasta el amanecer A ver esas canteras La, 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 la Vamos todos Borrante hasta el amanecer Borrante hasta el amanecer Borrante hasta el amanecer Muy borrante hasta el amanecer Borrante hasta el amanecer Borrante hasta el amanecer Borrante hasta el amanecer Esta noche no alumbra, esta noche no alumbra, porque no tiene gas. ¡Ay, borrachos! ¡Muy borrachos! ¡Ay, borrachos! ¿Cómo están las canteras? ¡Preparados todos para el baño purificador! ¡Han traído el tanga! No, tú no. Tú no lo trajiste. Yo tampoco. Yo me baño en mi casa. La verdad, un placer volver a verlo después de tanto tiempo aquí en la playa de las canteras a todo el mundo. Joder. Vamos a hacer el coro, todo el mundo, todos juntos, el borracho hasta el amanecer para acabar. Borracho hasta el amanecer. Un, dos, tres y... Coquillos maravillosos en esta noche de San Juan, cuando faltan apenas 21 minutos para llegar a las 12 de la noche, ya les advertíamos que esto era todo un himno. ¿Cómo está la playa con los coquillos con Ginés Cedrés? Vamos a darle la bienvenida en esta noche tan especial a todo un hijo predilecto. Pacuco Rosales, buenas noches. Hola, buenas noches. Decía, Pacuco, que escuchando a Ginés, recuerda una efeméride que se conmemora justo ayer. Ayer se conmemoró 20 años del ascenso, de nuestro ascenso a segunda división A, después de cuatro años en segunda B, y cuando llegamos aquí a las cuatro de la mañana a la playa de las canteras, nos subimos al escenario y miramos hacia allá y no se veía la playa, era todo personas. Se calculó en ese momento unas 120.000 personas en la playa. Son las que van a estar seguramente esta noche, Pacuco. Estás unido a la historia de muchos clubes de fútbol, pero no debemos olvidar que eres de la isleta, cerquita de aquí de donde estamos, y que la playa de las canteras y el isleta se lleva muy bien, pero playa de la isleta, las canteras y el fútbol son íntimos los tres. Los tres somos íntimos, porque además yo nací en la isleta, me crié aquí en la playa, y esto ha sido referencia nuestra toda la vida, desde jovencito, ¿no? ¿Y eras, Pacuco, de los que ponían las cholas en la playa a modo de portería y jugabas en la playa? Yo no ponía las cholas, me las tiraba mi abuela cuando daba las seis y media y no iba para casa. Y las cholas eran como ahora estos aparatos que tú los diriges, tiraba las cholas, iba detrás de ti las cholas y te pegaban. Porque tú solo querías jugar al fútbol en la playa. Teníamos un amigo en común, y lo sigo teniendo, es como un hermano para mí, Manolo Vieira. Él traía el balón y cuando no le pasaba, aún se lo llevaba. El balón es mío, pero yo no lo llevaba. Esta playa ha sido testigo de muchos futbolistas canarios que se han criado y han dado sus primeros balonazos, pelotazos aquí en la playa. Bueno, cuando hablan del futbolista técnico, por qué el futbolista canario es tan técnico, es porque el futbolista canario... Ahora, no porque tenemos campos de hierba artificial, pero nosotros cuando no había campo, pues había uno o dos campos nada más, donde jugábamos era en la playa. Y dominar un balón en la playa, hay que saber hacerlo. Por eso los jugadores canarios salían técnicos. Estás emocionado, estás agradecido con este título de Hijo Predilecto. ¿Qué ha supuesto para ti, Paco? Muy emocionado, porque además cuando me lo comunicaron, yo no lo quería creer, porque cuando me dicen que el ilustre ayuntamiento de tu ciudad te va a dar el título de Hijo Predilecto, yo no lo esperaba, porque digo, bueno, esto no es de futbol, porque si era futbol, sí, porque yo más de 40 años entrenando, muchos ascensos, y ascensos, todos son importantes, pero hay dos que son muy importantes, como Las Palmas y Vecindario, pero cuando ya te dicen que no es solo futbol, sino también el aspecto personal, el agradecimiento de la gente y todo, pues, entonces me emocioné muchísimo. Claro, por eso tú eres medio amarillo y medio negro. Amarillo y blanco y negro. Bueno, y del mensajero también. No, mensajero, yo tengo, hombre. Y tenisca. Yo he entrenado y las tengo las 17 camisetas, 17 equipos, y las tengo todas, todas, desde la Unión Moral, que fue el primero que entrené, sin tener título, y el resto, todas las tengo guardadas en mi casa, para un día que salga un evento, esa foto va a salir, que va a ser muy preciosa. ¿Y cómo recuerdas tú tu noche de San Juan? ¿Cuáles son los recuerdos que tienes de la infancia de una noche como esta? De una noche de esta que perdías el tino, perdías el tino, porque como vivía aquí, en la calle que hoy en día es Marisánchez, antiguamente era General Olgaz, ahí vivía mi abuela, para descanse, y nosotros estábamos apoyando en la playa. Pero cuando venía esta fiesta, yo me marchaba, pero ya me llevarán para mi casa. Pacuco, eres muy grande y lo sabes. Bueno, hago lo que puedo contigo, y trato de pasarlo bien, divertirme, y te digo la verdad, que llevo unos días que estoy muy emocionado. Nos alegramos mucho por ello, ¿eh? Oye, ¿nos vamos al escenario que Pacuco quiere ver los coquillos? Venga, bueno, es un amigo. Gracias Pacuco, un abrazo grande, un abrazo grande. Vamos, vamos al escenario a seguir bailando con los coquillos. Olvídate del avión, olvídate también de la internet, de la internet. Vuela en guagua, vuela en guagua. Vuela en guagua, vuela en guagua. Vuela en guagua, vuela en guagua. ¡Guau! Bueno, estamos a puntito, a puntito, a puntito, porque apenas, Vitorio, faltan 10 minutos para que sean las 12 de la noche, ese momento en el que el cielo de la playa de las canteras se va a llenar de luz y de color, pero de momento, Vitorio, la música sigue. La música sigue porque son los coquillos los que están amenizando estos minutos previos al lanzamiento de los voladores, de los juegos artificiales que van a brillar en este cielo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en esta noche de San Juan, víspera del día grande de la fiesta fundacional, que estamos celebrando junto a ustedes y junto a toda Canarias, aquí en Televisión Canaria. ¿Vamos con Juan? Sí, vamos con Juan Antonio, me dicen, que es que está Juan Antonio con ganas de contarnos algo. Pues venga, queremos verte, Juan Antonio, sobre todo saber con quién estás, mi niño, venga, cuéntanos. Claro, y la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora en casa es, la gente se baña en las canteras la noche de San Juan, aquí tenemos a dos valientes que dicen que se bañan todos los años. Todos los años. ¿Por qué? Porque es tradición y porque hay que bañarse. ¿Pero ustedes ahuyentan los malos espíritus o algo con esto o solamente se congelan de frío? Nos congelamos de las dos cosas, un poquito de las dos cosas. Dicen que el agua no está tan fría tampoco. No, no está fría, me dimos los pincelitos antes de, para calentar un poquito y no está tan fría. Vale, pues venga, a ver si es verdad, aquí tenemos a dos campeones y ahí tenemos a una pareja. Caballero, ¿usted también se baña? Sí, señor. ¿Todos los años? Todos los años. ¿Y esto sirve para algo, aparte de para coger una pulmonía? Yo lo paso de puta madre. ¿Usted se lo pasa bien? Pero además, yo soy un Juan. Usted es Juan, además felicidades, hombre, felicidades. Bueno, aquí vemos a la gente bañándose y vamos a acoger a una parejita, aquella chica que tenemos por ahí, que acaba de salir del agua. Vente, vente por aquí, ven, ven, ven. Ven, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Te acabas de bañar? Sí. ¿Cómo está el agua? Está bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Es la primera vez que haces esto de bañarte en San Juan? La segunda vez. La segunda vez. ¿Y cómo se te queda el cuerpo? Mejor. ¿Contenta? Sí. O sea, que esto sirve para algo, para ahuyentar los espíritus, para dejar todo lo malo, ¿para qué? Para todo. Para todo, para todo. Mira, se acaba de bañar. ¿Está fría? Voy a tocarte un poco. Pues no está tan fría tampoco el agua, ¿no? Está bien. A ver, venga, todos para el agua, venga. Que se vean ahí la gente bañándose en San Juan, en la playa de las canteras. La pregunta del millón, ¿se bañará Juan Antonio Cabrera esta noche? Un poco para toda la audiencia, es lo que ustedes están preguntando. No, lo sabemos. Lo veremos en la siguiente conexión, compañeros. Mira. Es la puesta y ese es el reto que tenemos. Pero mira, 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 has visto, pero yo siempre he pensado que la gente, bueno, yo cuando me bañaba, me bañaba a partir de las 12. Bueno, pero si te coges dentro del agua no pasa nada, ya estás preparado. Bueno, también es verdad que hay que tener en cuenta que está fresquita la tarde y que podemos meter la noche ya y que podemos meternos en el agua desde ya, ¿no? Bueno, yo quiero ver, también saber en qué momento y con quién está nuestra Wendy Fuentes, que también nos trae siempre buena pesca, tiene siempre, Wendy, buena compra. A ver con quién está. Así es, yo no sé si ustedes se han fijado, compañeros, yo siempre estoy muy bien acompañada, pero es que estoy arropada por el frío, así ellos, pero es que ellos son valientes, porque ellos sí que se han metido en el agua. Yo le estaba preguntando, ¿está muy frío o no? Sí. Bueno, ¿y desde qué hora llevan aquí en la playa Las Canteras? Desde las seis, más o menos. Y desde las seis y tú a las diez de la noche ya te estabas metiendo en el agua. Sí. Bueno, ¿y ustedes también? Sí. Ellos sí que son valientes y que tienen valor. Otros que van a hacer esos rituales, lo hacen desde la orilla y... porque es que el agua está muy fría. Yo quiero que ustedes me acompañen porque son muchas las personas que aprovechan, como decía, esta noche mágica, pues para hacer rituales, para hacer tradiciones. Y aquí hay unas chicas que a ver si están, porque antes les estaba comentando yo, que nos contaran qué rituales están haciendo. Cristina, ven por aquí. Cristina, cuéntanos esta noche mágica, ¿qué hacen ustedes? Yo vengo y quemo los papeles de todo lo malo que me ha pasado durante el año. ¿Y tienes muchos papeles o no? Tienes con mi familia. Poquitos, poquitos. ¿No es la primera vez que lo haces? No, todos los años aquí en Las Canteras. ¿Y siempre vienes con las amigas? Con mi familia. También mi madre, mi hermana, todo por ahí. ¿Qué se está escondiendo? Y todas las familias se traen... Están ahí grabando. Y Cristina, ¿y todas las familias se traen los papeles, las cosas malas que le han pasado? Sí, todos, todos lo mismo. Pero carpetas y carpetas, un par de folios. No, no, poquito, poquito. Bueno, pues compañeros, ya ven todas las personas que se vienen hasta aquí para disfrutar de las tradiciones, de los rituales y de los más pequeños que tienen un valor de meterse en el agua. Yo apuesto también porque nuestro compañero Juan Antonio acabe también en el agua. Queremos, queremos. Tú también tienes poquita ropa, ¿eh? Podría. Bueno, ¿cómo está la playa de las canteras? ¡Madre mía! Quedan cinco minutos para las doce de la noche. Y este es otro himno, el que está sonando, Báñate en las canteras. ¡Báñate en las canteras antes de que sea más! ¡Báñate en las canteras antes de que sea más! ¡Báñate en las canteras antes de que sea más! A ver esas palmas Tal vez convenga irlo pensando Cualquier mañana cambiará tu estrella La boca que calla, la vergüenza otorga Si miras ahí al frente, verás cómo se mueven Es una horda oculta en la arena No ves sondear la bandera del fanatismo islámico Si vas a seguir durmiendo Todo el mundo Bañate en las canteras antes de que sea marroquí Bañate en las canteras antes de que sea marroquí Bañate en las canteras O en las alcaraboneras Antes de que sea ¿De que sea qué? Bueno, los coquillos, como saben, forman parte de la historia de la ciudad Forman parte de la historia de Canarias Porque forman parte de nuestra cultura musical Se han bañado literalmente con sus temas, con esta pedazo de canción en la playa de las canteras Algo que está haciendo mucha gente ya Nos lo ha contado Juan Antonio, nos lo ha contado Wendy La gente abrigada con las toallas Y eso que hace una temperatura estupenda 22 grados a esta hora de la noche cuando son, miro el reloj Las 23 y 56 minutos, Kiko Oye, por el mío 57, o sea que falta poquito, poquito, poquito Ahí tenemos el certificado de que lo que hicimos es cierto Ahí está, 22 grados Claro, qué maravilla Mira, el notario, mira, también por ese reloj ya son 23 y 57 Quiere decir que vamos a estar a puntito, a puntito De tener que mirar hacia la puntilla Porque ahí es el lugar donde la pirotecnia San Miguel, Ramoncito, su hijo Ramón Nos van a sorprender con este auténtico espectáculo de sonido y de luz Porque son voladores, Vitorio, de los buenos Ya, de los grandes De los que hacen palmeras de colores en el cielo De los mejores Porque ya nos han dicho, nos han adelantado desde la organización Que los fogos artificiales que vamos a ver en esta noche de San Juan En estas fiestas fundacionales de la ciudad, de las Palmas de Gran Canaria Son los nunca vistos, ¿eh? Bueno, ustedes preparaditos, esto será a las 12 de la noche Pero a pesar de nuestra estética, aquí no hay cuarto, ni tampoco hay uva Bueno, lo sabemos Hombre, espérate, si alguien en casa quiere coger unas uvas y yo qué sé A lo mejor podemos montar aquí una fiesta de fin de año Bueno, de repente puede ser un ritual, ¿verdad? Un ritual con uva, lo que sí sabemos Uva seguro que hay en la playa Porque siempre lleva a la gente la fruta Bueno, y mañana gente yendo a por ellas y sobre todo a por las monedas Porque eso siempre pasa cada mañana del 24 de diciembre Sí, que tiran las monedas de espaldas al mar Es uno de los rituales Pero claro, siempre está el listo que se va al día siguiente, tempranito por la mañana Para recoger todas las monedas que quedan en la playa Bueno, déjenme preguntarle ¿Cómo se lo están pasando? ¿Qué tal están disfrutando de esta noche aquí en Televisión Canaria? A mí me gustaría preguntárselo a la gente que nos está viendo en casa En todas las Islas Canarias En todo el mundo a través de la web brtwc.es Y también a todos los que nos están viendo Porque sí, 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 estamos rodeados Todos los balcones están ahora mismo la gente asomada Expectante para ver ya la explosión de los fuegos artificiales Y todos en casa tienen puesta Televisión Canaria Y nos están viendo Claro, porque esto es algo único Esto es algo histórico que se ha hecho 17 años que tiene esta casa Que tiene Televisión Canaria Yo no puedo dejar de valorar de manera positiva Esa imagen que nos deja la playa de las canteras Porque son miles las personas Que quieren ser testigos precisamente De este hecho que les estamos contando Una ciudad que celebra su fiesta Y que cada noche siempre Del 23 al 24 de junio Lo hace con estos fuegos artificiales Mira los balcones Yo no sé si esa gente a lo mejor ya, claro No estará mirando para atrás a la tele Si alguien está mirando la tele Que no salude desde ahí, desde los balcones Porque ya nos han estado saludando Estamos en la Plaza Saulo Torón En este set que ha instalado Radio Televisión Canaria Y no paraban de mirarnos desde los balcones Y dice, oye, qué bien Qué bien se lo han montado uno de la tele Yo estoy mirando por el rabillo del ojo A ver qué pasa exactamente Mira, mira, escucha Kiko Los escuchas Aquí, ¿dónde? ¿Dónde están? Adiós Hola ¿Ves? Están allí en la parte Sabía yo que nos estaban viendo Claro, porque vengan al detalle Lo que está pasando en la playa Oye, qué detalle además Y sobre todo, cómo demuestran Ahí empiezan los fuegos Ahí están Atentos, que empiezan los fuegos Ahí nos tienen Esta es la noche de San Juan Nosotros nos callamos Y ustedes disfruten del espectáculo Vamos a ver ¡Gracias! 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 Pues ahí han estado los aplausos de estos 12 minutos de reloj de auténtico paraíso, Victorio, mirando al cielo. ¡Qué pasada de fuegos artificiales! Muchas felicidades a todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Son las 12 y 10 minutos, por tanto, ya estamos metidos de lleno. En el día grande de las fiestas fundacionales, feliz noche de San Juan a toda Canaria. Y sobre todo a aquellos y aquellas que se llaman Juan, ¿verdad? También para ustedes un cariño muy, pero muy especial, como es el caso de Juan Antonio Cabrera, que enseguida veremos. Claro, una noche esta grande, Wendy, que ha encontrado su momento culmen. 12 de la noche, fuegos artificiales, la magia, Wendy, ya está despachada. Pues así es, antes de nada, felicitar a todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, a todos los Juanes, también a nuestro querido compañero Juan Antonio Cabrera. También desde aquí aprovecho un especial saludo a mi padre, que también es Juan, por este día grande ya, también aquí en Las Palmas de Gran Canaria, fiestas fundacionales. A mi lado me encuentro desde Italia. Llevan un mes aquí y no podían perderse esta noche especial. ¿Te piace? Es muy bello, espectacular, realmente espectacular. Bueno, ya nos contabas que nos has dejado el móvil para aprovechar y llevar la mejor postal para Italia. Sí, claro, porque me encanta. Son estupendos, son maravillosos. Nos comentaban que allí, sin embargo, se disfruta en el mes de agosto. Sí, el 15 de agosto. ¿Y no es la primera vez que están en la playa Las Canteras? No, en la segunda. En la segunda. Ya ven ustedes, somos internacionales, para disfrutar de esta noche en la víspera, bueno, ya el día de San Juan. También por aquí tengo a Julia, que estaba anonadada, mirando cómo se vestía el cielo con una maravillosa pirotecnia aquí en Las Palmas. Yo te voy a preguntar qué te ha parecido, porque teníamos más que verte la cara. Bueno, me ha parecido fantástico y yo creo que ha sido un espectáculo de luz, de color, en este maravilloso marco, que es la playa de Las Canteras, que es lo mejor que tenemos en Las Palmas. Y como no, lo que nos merecemos, los canarios de Gran Canaria, una playa como esta, que es considerada como la mejor del mundo, la playa urbana mejor del mundo. Y el espectáculo que se ha dado hoy de pirotecnia, de ocupación, de la gente, esto es una maravilla. Y no solo eso, sino las miles y miles de personas, porque hay que ver cómo está esta playa. No se puede mirar a un sitio en que no haya nadie, no hay un hueco donde ponerte. La playa está completamente llena, la avenida completamente llena, el confinital completamente lleno, todo está lleno. Yo podría decir que es el mejor espectáculo de pirotecnia que hay en la isla. Yo también, porque yo lo veo todos los años, yo vivo aquí. ¿Y cada año igual? Cada año se superan, cada año se superan. Este año han puesto las famosas palmeras, pero han hecho las palmeras que son africanas, que son las de tallo estrecho y arriba, y otras veces han hecho la otra, que es más arqueada. Este año se han superado con las palmeras. Pues ya lo han escuchado, este año se ha superado, y ya en el escenario comienza la música, compañeros. Vaya noche más mágica. Venga, ponte a bailar, ponte a bailar, Wendy. Yo voy a bailar. Con los vecinos, porque la fiesta continúa en esta noche tan especial. Claro, por cierto, que me llegan varios whatsapp, tenemos aquí el móvil encendido. Vaya un cariño muy especial para toda la gente que está en los hospitales. Mi amiga Nieves, enfermera que trabaja en un centro en Galdar, me acaba de decir que ha sido feliz esta noche, porque por primera vez ha tenido que trabajar una noche de San Juan, y lo ha visto gracias a ustedes, que son quienes lo han hecho posible. Yo quiero música, ¿y tú? Y yo también, porque claro, después de disfrutar de estos fuegos artificiales fantásticos, vamos a continuar con sonido de escenario, con los coquillos. La fiesta fundacional continúa. Una vez y maté a un hombre que pasaba por allí distinto a él. Un placer, una vez que ha sido la misma es esa noche. Un placer, una vez que a la gente500 esencial. Un placer, una vez que ha sido la misma que se despedida. Un placer, una vez que va a ser la misma esfera. Un placer. Un placer. Íbamos a cometer el crimen perfecto, ella me amaba y estaba loco, por ella me estorbaba su marido, menudo tipo, menudo sinvergüenza, había quien matarlo al precio que fuera. Música Una vez y maté a un hombre que pasaba por allí distinto a él. Música Lo volvimos a intentar porque ella me animaba, decía ten valor y tendrás todo mi amor. Yo que tanto te quería, volví a tentar contra el ser que ella maldecía. Y al final me metí en su apartamento, me escondí detrás de las cortinas. Era el momento, el instante tan arredo, de salir con el revólver y acabo con aquel hombre y disparé. Una vez, disparé. Otra vez. Disparé. Una vez. Y maté a un hombre que pasaba por allí distinto a él. A ver esas palmas, la cantera, todo el mundo, esas palmas arriba. Que somos de las palmas, que se vean esas palmas. Y disparé. Una vez. Disparé. Decirte que sí, porque ya no siento nada. ¿Por qué? Porque lo que era pasó, pasó, pasó. Y mis dudas no se resuelven con deseo. Te deseo agitándote. Venga, todos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. También esta vez te voy a decir que no. No hago tratos con gente que busca la coacción. De tu amor solo espero una sola verdad. Te lanzarás a agarrar mi vanidad. Para engañarme una vez más. Y yo encontraré en tu bolsillo la sangre. Qué maravilla de noche. 12 y media ya de la madrugada. Estamos en 24 de junio. La playa de las canteras sigue convirtiéndose en el centro neurálgico de la fiesta en las palmas de Gran Canaria. Porque están celebrando su 538 cumpleaños con música. Y como hemos visto, con buenos fuegos. Esta es la canción favorita de Ginés Cedrés. El sí, sí, sí. Un himno también que no sabemos todos, ¿verdad? Eso pasó. Venga, vamos con Wendy que está ahí cerquita del escenario disfrutando. Y está precisamente con otro artista que también se va a subir a este escenario. ¿A que sí, Wendy? Así es. Después de la musical de los coquillos, tiene Sain Moody que será el encargado de aportar rock and roll a la plaza de Saulo Torón, a la playa de las canteras general. La playa de las canteras va a sonar a ritmo de rock and roll dentro de un ratito. Presentamos el nuevo disco de Tripas Rock and Roll. Además es un lujo y un honor poder hacerlo en casa. En casa, ¿sí o no? Sí, sí, sí. En casa hay una fiesta tan importante donde la ciudad entera se echa a la calle. Una noche mágica, ¿no? Y hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, sí, señor. O la noche se acabe. Bueno, pues ya saben, después de los coquillos podemos disfrutar de la música de Tripas Rock and Roll con Sain Moody. Y no la escucho muy bien porque es que la música está muy alta. La noche está, como saben, de mucha música, mucha energía, mucha magia. Y además con una duda, además con una prueba pendiente que tenía nuestro Juan Antonio Cabrera. Juan Antonio, muchas felicidades. ¿Que su día hoy se meterá en el agua? Esa es la pregunta. Vamos a ver dónde, con quién está y sobre todo, ¿qué estará haciendo? Bueno, sí, efectivamente me voy a pegar un baño con toda esta gente que está aquí. Aquí estoy preparado ya. Vale, 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 vale. Importante. Saludos para todas las islas que celebran San Juan, Fuerteventura, Juiz. Tenemos en Aría, Lanzarote. También tenemos Valle Gran Rey. También tenemos Vallehermoso, si no me equivoco. Y también, cómo no, la Restinga y el Tamaduste en el Hierro. Para todos ustedes y para todo el equipo de la Televisión Canaria que ha hecho posible esta retransmisión. Venga, una, dos y tres. Todos para el agua. ¡Para el agua! ¡Para el agua! ¡Para el agua! Y mis dudas no se resuelven porque sí. ¡Para el agua! No está fría, no está fría. ¡Viva San Juan! Hasta el año que viene. Adiós, compañeros. ¡Ja, ja, 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 ja! Cuántos niños en estos momentos, a esta hora de la noche, en la playa, en la playa de las canteras, cumpliendo con el ritual. Claro, recuerden que nosotros empezamos a las 9 y cuarto de la noche, justamente desde aquí. Les emplazábamos a una cita de una noche que va a ser muy larga. A mí se me ha hecho corta. Vamos ya a la recta de la despedida porque a lo tonto, a lo tonto, es la 1 a las 25 de la madrugada. A ver a Wendy, Wendy, a ti también se te ha hecho corta esta noche tan especial, la noche de San Juan, mi niña, ¿cómo te lo has pasado? Así es, a mí también se me ha hecho muy corta esta mágica noche de San Juan, me lo he pasado estupendamente y he disfrutado de una noche maravillosa. Y también me sumo a las felicitaciones en especial también a todos los vecinos de las Palmas de Gran Canaria. Ha sido un verdadero placer haber disfrutado con todos ustedes en esta su casa, en Televisión Canaria. Nosotros también te decimos, junto con Ginete de los Coquillos, sí, 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 excelente el trabajo que ha hecho la compañera, ella, Juan Antonio, porque ustedes no se pueden imaginar el despliegue humano que hay detrás de las cámaras. Una gran cantidad de personas con sus medios técnicos casi casi al hombro que los han trasladado hasta aquí, hasta el entorno de la Playa de las Canteras y han instalado este pequeño plató que hemos montado en la Plaza Saulo Torón, todo un símbolo también de este rincón. Claro, porque Las Canteras ha convertido en el punto neurálgico y sobre todo este punto, el de la Pluntilla, que está unido a la historia también de este poeta al que tanto le debemos a Saulo Torón. Y a ustedes sobre todo, porque yo sé que han sido cómplices estando en casa y disfrutando de una noche en la que la música ha tenido su peso específico, pero también la magia de San Juan. Y yo me quedo ahí quedando con la duda, Vitorio, de cómo quemar las cosas que engordan. Bueno, pues pegarle fuego primero y luego, no sé si tirarlas al agua o dónde las ponemos. Bueno, no será mejor hacerme aquí dos puntitos, ¿verdad? No, yo creo que será mejor hacer ejercicio, mejor hacer ejercicio. Que se queme todo lo malo, ¿verdad? En esta noche de San Juan que hemos celebrado junto con todos ustedes en las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, que ahora cuando nosotros les digamos adiós, no se pueden perder el reportaje documental que viene justo después, que es el documental que lleva por título Mi Playa de la Recife. ¿Lo recuerdan que nos lo contó la foret del cronista? Porque esta playa, la de la Playa de las Canteras, antes se llamaba la de la Recife. Bueno, Vitorio, que yo en un ratito te veo, nos vemos otra vez en el Canaria hoy. Yo no sé cómo estaremos mañana, Kiko. Bien, vamos a estar bien, no nos queda otra, ¿verdad? Bueno, pero antes de la despedida, déjeme decirle que ustedes, todos los que están en casa, son personas libres. Y nosotros nos sentimos esta noche muy felices porque ustedes, desde su libertad, esta noche han elegido ser nuestros amigos. Y eso a nosotros nos hace sentirnos muy, pero muy felices. Qué bonito, Kiko, qué bonito. Sobre todo en esta noche tan especial, que es la noche de San Juan, que hemos querido compartirla con todo el archipiélago canario. Que nos vamos, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Y yo me he quedado con la duda de que tú me preguntaras por mi pajarita de roscas y cotufas. Pero bueno, lo dejamos ahí, tendremos oportunidad otro día. Amigos, amigas, la televisión le sigue contando con esa historia tan bonita. Vitorio y yo, el amigo de la tele. El amigo de la radio. Volvemos mañana a partir de la una. Ahora se van a quedar con las mejores imágenes que nos dejan esta noche. Hasta mañana. Hasta mañana a todos, disfruten. ¡Esto es la prisión! A mis amigos les recomendaré si buscan emociones y algo de aventuras. Si crees que tu aburrimiento no tiene remedio, pásate unas buenas vacaciones en el salto del negro. ¡Esa mano es arriba a todo el mundo! ¡Cuánta emoción en la prisión provincial! Tu vida no vale nada, nada es primordial. ¡Cuánta emoción en la prisión provincial! ¡Y con la llegada del rubio! ¿Quién puede pedir más? ¿Quién puede pedir más?